Oye, ya mira que paso, se acordó de lo de ayer, no, no te puedo estar riendo la cara chenito porque me da risa, gracias, muy buenos dias para todos ustedes, hoy es de, ok pues, volvete para alla amigo, pare de chamaco, tan chistoso estoy bueno, esta bueno, eh si agarre bueno, como damos inicio a su noticiero, Oh, qué bárbaro, hombre. Nos van a correr, señor Feliz, ya de por sí nos traen ahí en cortito aquí. Miren. Ah, Chonito, ya. Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, de igual forma. Pero yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto, mi rostro. Para nada, Chonito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. Esto es cuando han transcurrido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer. Eso ya pasó. Ay, Chonito, qué vacilón, amaneciste el día de... Oh, está buena. Está buena la hierbita, está buena, está buena. Ay, caray, caray. Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González. Y en la conducción, su amigo de siempre es Caromar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también hago a la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver, comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos, sí. Se acordó lo mismo de ayer, otra cosa. Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Ya, bueno, ¿qué pasó? Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar viendo la cara, Chonito, porque me da risa. Gracias. KFH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué dice La Buena Vida? Este es un, con, ¿cómo se llama? Con, con ese, ¿cómo le llamas tú eso? Lleva un, eso que dice La Buena Vida, puede ser ofensivo. No, señor, es positivo, porque es máxima. Pero nomás que en estos tiempos, ¿qué dice La Buena Vida? Es como... Sarcasmo. Sarcasmo. No, señor. Pero lo decimos en buena onda, porque sí queremos que todos gocemos de La Buena Vida. Todos en buena onda. Con el simple ocho de despertar, esa es La Buena Vida. Así se dice. Hoy es un martes fantástico, asombroso y maravilloso, 7 de junio del año 2022, cuando han transcurrido ya 158 días y faltan por transcurrir únicamente 207. Recuerden que es la edición número 4624 y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo el condado de Santa Cruz. Y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la una de la tarde, acompañándolos en los controles el tremendísimo Machu Picchu Galarza, que viene directamente de la República Andina. De la República Andina. De la República Andina. Quién sabe qué tanto era. Llegó de por allá este amigo, él es nativo de Arequipa y representa dignamente a Machu Picchu, Cris Galarza. A mi siniestra, el no menos importante, Roberto, el Betún Vizcarra, que ahora viene en buena onda. Viene de color verdecito. ¿Claro? ¿Verdecito? Sí, sí, sí. Es el verde pistacho ese, ¿no? Verde pistacho. En la conducción, su amigo de siempre, el más humilde y el más sumiso de sus servidores. También viene de verde usted. ¿Viene de verde? Sí, vinieron uniformados. Miren qué curioso. Ahí tienen, no, Dante. No sabía. Pero pues, ¿y? El color es lo de menos. No pasa nada. Lo que importa es el amor. Obviamente, su amigo siempre es caromar quienes los invitamos a comunicarse con nosotros, llamando al teléfono de cabina, al día 520-287-2883, pero también puede marcar un número que es mágico. Mágico, y les explico por qué. Porque es aquí donde, pues, tenemos la audiencia que son sus posibles clientes para su negocio. Anúnciese en Máxima 99.1, marcando el 287-6885. Su negocio es asunto arreglado de igual forma. Les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es Máxima99.1fm.com. Y además, si no lo ha hecho, es tiempo que se une a nuestro Facebook e Instagram y también en YouTube, donde encuentra datos de sumo interés. Solo búscanos como Máxima 99.1 Only Hits. Y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto. Y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí, simplemente a las palabras no se les lleva el viento, aquí las palabras dejan huella. Y es por eso que ya no hay motivo ni razón para que usted no esté bien informado. Solo escuche su noticiero al máximo, en Máxima 99.1.nolebusqueamás. Luis Buendía y ¿qué dice? La Buena Vida. Buenos días, don Oscar. Bienvenidos. Buenos días, Roberto Vizcarra. Todos a su noticiero al máximo. Ya estamos ya en contacto con las personas que nos siguen mañana a mañana. Adán Leal nos saluda. Buenos días, mis queridos pandeados. Nos dice un afectuoso saludo al chofer más lángaro y flojo, el Tito Miranda, que ya va rumbo ¿a dónde? A Huaca, Huachuca. Por Huachuca. A Huachuca. También dice el campeón, dice, dice... Betún. Bandeate bien y flexiónate mal, que nada te cuesta. Aquí está con ustedes, Roberto Vizcarra. Muy buenos días, Cris. Buenos días, señor Félix. ¿Qué tal su día? Qué bueno. Gracias, Borreguito, como siempre. Gracias por tenernos entre tus preferidos. En este noticiero al máximo nos da gusto recibirte. Y al igual que toda la gente que nos sigue de lunes a viernes en este su noticiero. Pero recuerde que Máxima no es únicamente un noticiero. Es también un centro de entretenimiento, de buena música, de cosas buenas. Y ustedes lo saben, por eso nos siguen. Gracias. Prepárense, porque aquí viene lo que ustedes andan buscando. Tener buena información y tener buen humor. Aquí iniciamos en este su noticiero al máximo. Bueno, eso de buen humor lo vamos a dejar para más adelantito. Pero sí les hacemos saber que en crimen y violencia... Fíjense nomás lo que está sucediendo con este sujeto de nombre Nasson. Fíjense que esta persona por fin se animó y dijo, es un daño irreparable. Fue el primero en denunciar el abuso sexual de un líder de la luz del mundo que al fin rompe su silencio después de algunas décadas. Por otro lado, esta otra persona ahí se abusó, violó, drogó a niñas. Y a mí también relato una víctima de la luz del mundo. Esta persona también dijo, yo creía que Nasson era mi padre, un fiel de la luz del mundo, y explica su manipulación. Esto, darse cuenta de lo que está sucediendo, pues es doloroso debido a que por este tipo de personas, muchas, muchos, hay bastantes que sí practican la fe. Y no, no más la practican, ejercen la fe. Y miren con lo que se encuentran con este tipo de personas. Que no te crean que es el primero, es la tercera generación que ha estado explotando personas. Había más estado viviendo de los feligreses y de una manera abundante. Y no solo eso, sino que la tercera generación que siguen, tienen cierta preferencia por los niños y las niñas. Y vienen haciendo esto. Es un daño irreparable. El primero en denunciar el abuso sexual e intentó el asesinato de un líder de la luz del mundo que finalmente exige justicia. Su nombre es Moisés Padilla, que rompe dos décadas de silencio para ayudar a los fieles de la iglesia. No son sectarios, simplemente están engañados. Denuncia la complicidad del poder del político mexicano con la iglesia y quiero que ellos sean libres, agrega. Fíjense que él tuvo que recurrir al FBI y ahí le aconsejaron que definitivamente se tenía que cambiar del hombre y desaparecerse del mundo para poder vivir tranquilo hasta donde abarca la palabra. Cuando Moisés Padilla explica que sufrió abuso sexual por parte del anterior líder de la iglesia de la luz del mundo, Samuel Joaquín Flores, dice que sintió asco y coraje. Tenía 16 años únicamente y se sintió destrozado, también a nivel espiritual. No pudo contar su historia hasta el año de 1998, cuando ya tenía más de 30 años. Y apareció en la televisión mexicana para denunciar públicamente lo que algo era en secreto a voces, asegura en la cúpula de la iglesia y entre los fieles. Un sistema de abusos sexuales dentro de esa comunidad religiosa increíble. Padilla cargó con el peso de ser el primero en denunciar el autoproclamado apóstol de Cristo. Y poco después de esa entrevista asegura que fue secuestrado y torturado y que recibió 68 puñaladas y pudo sobrevivir. Después viaja a California, aquí en Estados Unidos, para comenzar una nueva vida. Luego desapareció por completo de la esfera pública hasta ahora, ¿no? En cierta manera, dijo, promoví la leyenda de que yo estaba muerto. Cuando ahora en una entrevista exclusiva para un noticiero importante de aquí del país, investiga la primera que da tras establecerse en Estados Unidos y desaparecer por un espacio de dos décadas. En fin, ahí me dijo que me recomendaba cambiar de nombre y apellido y toda la relación con un pasado para que yo tuviera una vida más libre. Y precisamente eso fue lo que ahí se explicó. Entonces, continúa informando que Samuel Joaquín Flores falleció en el año 2014 sin ser juzgado. Pero Padilla vuelve a dar su testimonio para enunciar. Dice el sistema corrupto en la cúpula de la luz del mundo. En los mismos días, dicen que el hijo Joaquín Flores y heredero al frente de la iglesia, Nason Joaquín García, afrontó un proceso judicial y el que ya se ha declarado culpable. Será sentenciado el día de mañana en una corte en Los Ángeles, California, tras aceptar tres cargos de abuso sexual a menores de edad en un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía General de California y las condenas previstas para los cargos que ha admitido suman únicamente 16 años de prisión. Pero hasta mañana se conocerá la sentencia. Una pequeña pausa. Fíjense que esto, con esos tres cargos que admitió, que se dio culpable, 16 años no viene siendo nada. Si por uno te dan mucho más que eso, ahora por tres, y esto está comprobado porque son muchísimas las personas que ya están saliendo y señalándolo, como que es un monstruo, una persona que ha vivido el engaño a los feligreses y aprovechándose de la inocencia de niños y trata de blancas. Él en otras notas aquí pasamos que también conseguía jovencitas para los narcopolíticos de por allá de México y vino a hacerse las suyas aquí y lo sigue haciendo. Entonces esto es algo que es repugnante prácticamente, a menos de que tú tengas otra opinión, Machu Picchu. No, pues definitivamente es algo que inaudito el tener a la justicia, no sé si decir en estos términos, comprada, ¿no? Porque pues obviamente el acusado tiene mucho dinero y pues está buscando la manera de salvarse de la pena. No sé qué argumentos está buscando porque realmente, como usted dice, uno de los tres cargos que le están imputando ya significa una condena de más de 30 años y pues son 16 años que va a cumplir de condena supuestamente por tres cargos que son bien punibles. Efectivamente. Y simplemente es como uno siente que no hay justicia, ¿no? Pues vamos a ver ahora qué opina el Betún. Bueno, señor Félix, Cris, fíjese que yo le comentaba pues hace unos minutos que había visto el día de hoy muy temprano una declaración que estaba haciendo este tipo, este supuesto pastor que ha hecho cosas denigrantes realmente y contrario a los deseos de nuestro señor. Este tipo tuvo la desfachatez de decir, estoy haciendo esta declaración para que sepan ustedes mis feligreses, que los amo. Qué descaro de tipo. Pero fíjese, si se da cuenta, esto se va a seguir repitiendo. Muchos, muchos pastores, voy a referirme únicamente a los pastores cristianos. No voy a meter a nadie más. Sí, pero en este caso este sujeto, ¿no? Porque los demás ya los conocemos, que sí hacen su trabajo. Así es, muchos pastores cristianos están haciendo un negocio de lo que viene siendo un lugar para ir a honrar y a adorar a Dios. Pero en el pecado van a llevar la penitencia porque predican unas cosas que realmente son contrarios a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero eso ya está escrito. Está escrito, pero yo no estoy de acuerdo en lo que este tipo está diciendo y que ya ha declarado, ha confesado y ha sido acusado de tres delitos, pero tiene muchísimos más. Y eso sí, como tiene dinero, obviamente, pues le van a dar poco tiempo y posiblemente, si se porta bien, en un año y medio, dos años, ya van a dar fuera como si nada. Y haciendo de las suyas, claro, definitivamente, no sé, pero son cosas por las que yo hago los tipos de comentarios esos que hago y la gente piensa que estoy en contra de todo, ¿no? Pero me etiqueto como una persona realista y que definitivamente en vez de lo que pasa hoy, pues es algo que es condenable, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, ayer puse de ejemplo a Frankie, el cantante de los Apsons, que hizo lo mínimo, 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 que más yo conozco toda la historia real, bueno, contada por él mismo y ya sabes que en una historia mal contada cualquier es malvado, ¿no? Pero Frankie, a él comprobaron a las personas, pues eran niños y la madre acusó a Frankie de violación, pero cuando los revisaron no tenía ningún signo de haber sido violados, y aún así le marcaron 99 años. En estos momentos tiene como 77, 78 años, y pues no, ya no sale ya con vida. Entonces, ya él nunca aceptó su responsabilidad, menos su culpabilidad y siempre estuvo, él mismo estuvo diciendo que hablen los que hablen, pero que hablen con la verdad. Entonces, tampoco voy a decir que era un santo porque andaba en el rock and roll. Pues sí. Pero pues mujeres era lo que le sobraba. Y lo dicen todos, no, es que el que anda en el rock and roll se cansa de las mujeres y al rato empieza con sus cosas, son mentiras. Difícil. Son mentiras. O sea, que aquí este tipo de personas, que todas las caravanas que anda haciendo, las anda haciendo con dinero que no era de él, pues, era dinero de personas que creen. Tienen fe. Que creyeron en su fe. Y son muchísimas. Pues sí. Son muchísimas las personas que creen en ese sujeto. Y también aquí vienen notas donde él es la tercera generación que ha venido abusando. Ahorita está pasando unas imágenes donde Fía te abusó de la esposa y del esposo y de la hija. Y ellas los están señalando así. Es un señalamiento formal en una corte. Y dice, mira nomás. Y el dato es la historia de esta persona. Ahí voy a continuar con ella porque ya me estoy encarbonando. Padilla sostiene que los líderes religiosos que abusan de menores deben de cumplir cadena perpetua. Deberían de condenarlos de por vida porque ese es un daño irreparable. Señal ni relata el estrés postraumático que sufre a lo largo de toda su vida. Desde que padeció, desde que padeció, el denunciado abusó. Y se lo he tratado de manejar con sátiras, con burlas de esa situación. Pero no, no solo sabe el dolor que llevas hasta que te mueres, indica. O sea que algunos mexicanos siguen rechazando las acusaciones contra el líder de la luz del mundo. Esa es otra. Aquí hubo personas que se molestaron. Un señor ya adulto dijo que él no quería, en una encuesta que estaban realizando Inno Sánchez, dijo, yo no quiero opinar nada en contra porque es una persona inocente, a pesar de todos los documentos que están presentando en contra del molesto. porque dice, él es una persona inocente que lo único que quieren a esas personas es hacerle daño. Yeah, right. Esa persona también, mira, fue abusada y fue violada desde niña y lo seguía haciendo. Pero pues eso no es ninguna novedad, ¿no? Eso ya se sabe. Pero voy a continuar con el relato antes de que me encargone. Y ya, 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 ya pasa, ya, aparte nos tenemos aquí por la chulata ya más al ratito. Padilla creció en la colonia de la hermosa provincia en Guadalajara, México, donde está la sede de la luz del mundo. Nací en la iglesia, asegura, el relato que jugaba con los hijos de Samuel Joaquín Flores en 1982, cuando tenía 16 años, lo enviaron a un viaje con Joaquín Flores a Puerto Vallarta. Nunca imaginé los planes que tenía Samuel hacia mi persona. La tapadilla denuncia que fue llevado con una excusa en una camioneta a las afueras de donde estaban quedándose y ahí Samuel Joaquín Flores fue acosándolo cada mes, se acercó y metió su mano dentro del cierre de mi pantalón y ahí cuenta cómo fue el comienzo de la violación. Padilla fue entrevistado por un canal de televisión de México para contar lo que había ocurrido en ese viaje y esa fue la única entrevista que había dado ante un medio hasta hoy cuando decidió contar su historia a alguien de aquí, a un programa noticioso muy prestigiado de aquí, de Estados Unidos. Y cuando se dieron cuenta que había hablado en contra de la iglesia, lo apuñalaron a este integrante de la secta de la luz del mundo en 68 ocasiones y milagrosamente pudo sobrevivir. 68 puñaladas. ¡Wow! Padilla desmenuza los detalles del día en que dice que fue secuestrado y apuñalado en México. Eso fue en el año 1997 por ahí en Tonalagua, Guadalajara, por donde es de Samuel Joaquín Flores. Un grupo de hombres que describe como policías o judiciales me llevaron fuera de la ciudad, me vendaron los ojos, me quitan toda la ropa, me quitan las esposas, me armaron con una soga, me amarran con una soga, me amarran los pies y estando totalmente desnudidos, se preparan para la tortura y fue una verdadera pesadilla por lo que pasé. Así de mal anda el mundo, hijos míos. Fíjense. ¿Y qué puede pasar a este amigo? ¿Cómo? Ahora, no sabemos exactamente cuál va a ser la sentencia que le van a dar. Probablemente 16 años sean muy pocos. Probablemente le digan, ande hijo mío, siga practicando esa disciplina o probablemente no más se quede con los 16 años. Le van a, le van a, no, no pienso yo que haga tanto tiempo así. En primer lugar, le van a vaciar el dinero que tenga a la vista. Lo que puedan quitarle, se lo van a quitar ya. O sea, entonces, ya ahí en la cárcel van a decir, ¿sabes qué? No mereces ni el desprecio de la gente que está en las cárceles, así que vete para afuera a ver qué te pasa por allá. No, pero por lo pronto, encárgale a tus familias que te traigan mucha vaselina. Sí, claro. Porque se lo van a echar ahí a los... Sí, a los lobos. A los leones. A los barrotes para que estén bien encerados. Ah, dar risa antes de... Y es una realidad. Es una realidad que está sucediendo, señor Félix, y va a seguir sucediendo. Claro. Mucha maldad. Claro, claro, claro. Segmento auspiciado por la International Taekwondo Academy, que ofrece clases de verano para este 2022. Les invita a un curso de cuatro semanas, de lunes a viernes, de las ocho de la mañana a diez, donde se invitan niños de ocho, de niños, y a jóvenes de catorce años, de ocho a diez de la mañana. Y a las diez, quince, a doce, quince, de cuatro a siete años. Y para ello reciben una camiseta gratis. Llámenos para más información y agendar su cita al 528412295. O visítenos al 2031 North One Avenue, aquí en Nogales, Arizona. Y tú en eso, en la Taekwondo Academy, te invita a aprovechar la oportunidad de participar en nuestras clases de verano. Ven, te vas a divertir. Las clases ya empezaron el martes 31 de mayo. El límite es únicamente para 20 estudiantes. Se requiere un depósito de 50 dólares para guardar su lugar y que ese depósito no es reembolsable. Y luego, ¿qué sigue, mi champion? Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con el segmento de los deportes. Teleum Plus a su negocio. Anunciándose en Máxima 99.1. 99.1. Publicidad directa, creativa. Y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. En Cocina de la Ley estamos celebrando nuestra reapertura y el 29 aniversario, recuperando el concepto que la pandemia nos robó. Hasta la vista, COVID. Reabrimos nuestro comedor para ofrecernos a nuestros clientes la mejor comida del área que siempre hemos tenido en el mejor tiempo de espera. Tienes poco tiempo para comer, la ley. ¿Quieres el mejor marisco y los mejores tacos? La ley. Incluso ahora, si eres vegano, vegetariano, la ley. O andas tan crudope que prometiste no volverlo a hacer, la ley. Y si quieres desintoxicar a tus tóxicas, pues la ley también. Pero si quieres levantarte a las 4 de la tarde, pues no la friegues. Tú lees, vato. Abrimos todos los días de 8 a 4. Cocina la ley, crudólogos, desde 1993. Michigan Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Michigan is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Michigan Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mechicaio Academy, it's the best choice for your child. Locked Inside Everyone from Santa Cruz County is a unique code that's shaped by your genetics, environment, and lifestyle. This code not only makes you uniquely you, it also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses like diabetes, cancer, or depression. When you join the All of Us Research Program, not only are you helping researchers study ways to improve health care for the future, you can get to know your health by receiving health information that matters to you. To learn more, visit allofusaz.org or call 520-375-6050. Answers are in all of us. Our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way in Nogales, Arizona. Or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment. June's Tax Accounting has over 40 years in the business, since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes. Individual or for business. Income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankard Avenue. Or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. El Teatro Fronterizo Borderlands Theater presenta Varios Stories Nogales, un festival teatral de historia y cultura nogalense en el Morley Avenue, en el centro de Nogales. Junio 17 y 18, de 6 y media a 10 p.m. Disfrute con su familia. Teatro de sombra, teatro de títeres gigantes, juegos para los niños, cuentos familiar y música. René Gauss, The Johns y más. Gratis. Se acepta donaciones. Para más información, visite borderlandstheater.org. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida, Suite 123, en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros. Podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición. Y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida, en Nogales, Arizona. Ahorre ese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al 520-264-8500. Llame hoy al 520-264-8500. K-12-H, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Segmento auspiciado, el del deporte, por HONFOR, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad igual como la que maneja máxima 99.1. No, nada. Que así sabe lo que anda haciendo. Lleguele a HONFOR y cerciórese por usted mismo que es exactamente lo que tienen para ofrecerle. HONFOR, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. Ya tenemos comentarios y dice de lo siguiente. Accesuría dice, buenos días, champ, feliz martes, Dios les bendiga. Les dije que Inoue iba a despedazar a Nonito. Los años no pasan en Valde Saludos y sí estoy de acuerdo con tu comentario. Yo tenía la esperanza de que Nonito Donner sacara esa calidad boxística que tiene, pero realmente aquí se comprobó que con tal edad no se puede, no hay piernas ya, los reflejos no son los mismos y ante la potencia de este monstruo japonés, poco, por no decir nada, pudo hacer. Es que en el puño llevaba a Pepe Reyes. Efectivamente, y después vámonos a los comentarios. Champion, porque obstruiste el paso. Y dicen, Urias dijo que sí, los años no pasan en Valde Saludos. Efectivamente, de acuerdo contigo, Emilio Guevara dice, buenos días, campeones, qué fácil, le ganaron a Cambosos. El boxeo se impuso una vez más. Y igual con Valdez, saludos. Bueno, o sea que Cambosos no ha peleado con Valdez. Bueno, pues está hablando de que Valdez peleó con el boxeador, que va a ser la cara del boxeo. Y acuérdense de mí, ya que Chacruz Stevenson, creo, que va a tener lo suficiente para vencer a Tank Davis. Y, pues, el vencedor de Cambosos, ¿cómo se llama? Haney. Definitivamente, creo que tiene una mucha competencia en Guayan García. También dice aquí, a ver, Cambosos se impuso una vez más. Igual que con Oscar Valdez. Saludos, a caramba, a darle para arriba a mi champion, para pasar de plano, no todos los comentarios. Y también con el Canelo, ya van tres dominados por el buen boxeo. Saúl el Canelo Álvarez. Ahí viene la próxima pelea. Y también, antes de entrar en detalles, fíjense que Juan Manuel Márquez dijo que definitivamente no está muy de acuerdo con esta pelea que va a suceder en septiembre 16 o 17. Donde va a pelear con Triple G. Entonces, dice que definitivamente se esperaron mucho. Y así lo hablamos aquí en su tiempo, que iban a esperarse bastante tiempo para que Triple G, pues, prácticamente ya con 40 años entre pecho y espalda. Dicen que muy poco es lo que podría ser y encima de eso se va a subir 8 libras en un peso donde nunca ha peleado en las 168 libras. Y aseguran todos que a Canelo Álvarez lo van a noquear de una manera muy fácil. Pero también se podría llevar una sorpresa ya que Triple G es un boxeador que pega durísimo aún. Que ya no tiene las piernas que tenía antes y va a ser una pelea. Bueno, esperemos y veremos, pero nos vamos a lo que sucedió hoy por la madrugada ahí en Japón. Inoue, el monstruo japonés, noqueó el filipino Nonito Doner para unificar tres títulos en peso gallo de esta manera. Pues el monstruo Naoya, Monster Inoue, sumó el título de peso gallo de la Comisión Mundial de Boxeo tras derrotar al filipino por una cauta únicamente en un par de asaltos en una revancha que se esperaba mucho más del filipino. Pero lo que vino sucediendo es que en el mismísimo primer round visitó la lona el filipino y nomás se levanta para recibir el tiro de gracia y salió noqueado en la revancha. Cosa que pues esperábamos al menos unos siete, ocho rounds. Aunque sabíamos que estaba en desventaja Donito Doner. Pero este jovencito Naoya Inoue prácticamente va a tener que cambiarse de división ya que ahí abarrió con todos los principales rivales que hay. Y lo que más llama la atención es que no hay ningún mexicano en peso gallo que pueda darle una poca de batalla a este joven. que son 118 libras pero de puro mazo poder y puro macizos de este amigo y pega con las dos manos como patada de mula. Es otro rollo este jovencito y lo más lamentable es que no tenemos un boxeador de la raza de bronce que pueda pararlo por el momento, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer Naoya Inoue fue prácticamente subir a las 122 libras a ver si hay en cuenta de competencia. Naoya Inoue es conocido como monstruo por una buena razón. Cuando se enfrentó a Nonito Donero en noviembre del 2019 Inoue fue realmente aprobado por primera vez en la pelea del año. En aquel entonces, derretando al filipino por una decisión unánime en aquella ocasión. Pero 31 meses después Inoue tuvo menos dificultades contra un futuro miembro del Salón de la Fama con un nakao técnico en el mismísimo segundo asalto en su pelea y unificación del título de peso gallo el día de hoy por la madrugada en Japón. Inoue que ahora enseña un récord invicto en 23 combates con 20 nakaos. Derribó al filipino que tiene un récord aceptable de 42 victorias, 7 derrotas con 28 nakaos, con un fuerte derechazo en los segundos finales del primer asalto y luego lo derribó nuevamente en el segundo y ahí mismo muere de amor la desdichada Petra. Fue un gancho de izquierda Inoue que sorprendió a Donair antes de que la estrella japonesa lo atrapara en la esquina y desataron una dendanada de golpes que lo derribaron por segunda ocasión y estaba convertido en una furia. El japonés Donair, que me di cuenta ya con 39 años de edad, venció el conteo pero no estaba en condiciones de continuar y el árbitro detuvo la desigual contienda al minuto 24 de la segunda ronda. Con la victoria Inoue agregó un tercer título de las 118 libras y se consolidó como el mejor boxeador libra por libra en el mundo, no, en el número dos, según los que saben. Una poca historia y me aparto del relato, recuerdo muy bien que me están corrigiendo aquí. Emilia Guevara dice, da muy buenas a lo del canelo, ¿no? ¿El gallo Estrada es peso gallo? ¿Qué no? No, el gallo Estrada es más chico y no creo que le convenga al gallo Estrada medir fuerzas con este, con Inoue, ¿no? Y Uriah dice, es la desdichada Elvira, pero yo le puse Petra porque Elvira ya está muy balaseada, ya estuvo, ¿no? La desdichada Elvira, yo le puse Petra para dejar descansar Elvira. Ok, nos vamos a la historia cuando surge aquella época de oro en el boxeo de México donde estaban, inicia un ratón Macías, que se lloró mucho su derrota contra Alfonso Jalimi, el francés, que después vino José Vicerra, otro tapatío, y vence y venga al ratón Macías, pero fue una pelea muy dolorosa por el pueblo de México, porque Raúl, el ratón Macías, era un ídolo auténtico, el pueblo de México, Lloro María Félix, Mario Moreno Cantinflas y todas esas personalidades, ¿no? Después de ahí vino la revelación de México en donde surgieron boxeadores de la talla Rubén Olivares, Chucho Castillo, Rodolfo Martínez, Saúl Montana, y quién más se me escapa, Rafael Herrera, que fueron unas peleas de, pues, unas peleas que Julio Guerrero, el barretero de Tula, y después surgen las figuras de Carlos Zárate y Alfonso Zamora, y una constelación de estrellas boxísticas increíbles, increíble, se llegó México a ser el, tener el campeón del mundo en la categoría de los pesos gallos, y los diez del primero al décimo, todos mexicanos, y un Romeo Anaya, Locandón también, Romeo Anaya, que también fue campeón del mundo, todos los que menciono, definitivamente fueron campeones del mundo, esos, aparte, recuerdo, me acuerdo que vi el debut de Carlos El Cañita Zárate, que llegó invicto a una pelea contra aquel recordado puertorriqueño, a Wilfredo Gómez, y pues nunca pensábamos también que iba a quedar tan fácilmente, pero también aquella pelea de Alfonso Zamora contra Carlos Zárate, y definitivamente aquellas recordadas peleas de Rubén Olivares contra el barretero de Tula, Julio Guerrero, contra Chucho Castillo, Rafael Herrera, Rodolfo Martínez, y bueno, de Saúl Montana, eran unos verdaderos gladiadores arriba del cuadrilátero, pero en fin, esos, esos ya pasaron, ya pasó, ahora México conoce el gallo Estrada, no creo que le convenga medirse con, con este porque es más chico, él es el gallo Junior, y el monstruo necesita pelear con boxeadores más grandes, porque ya no tiene competencia en la 118 libras, es una barbaridad este amigo, Jesús Miranda dice, y un saludo para el invicto, el borreguito leal, que se pandió apenas en su novena pelea, porque dice que estuvo jamás muy duro los catotazos, y duelen, duelen los catotazos porque sientes cuando te dan, y sientes cuando das también, entonces yo recuerdo que están duros los catotazos, en más de uno que, bueno, una donde me dieron un cabezazo aquí, ese amigo tenía una cabeza de burro, no sé de qué era, o de vaca, de toro, pero cuando me sentí el cabezazo, se me puso todo negro, y nomás sentía que venía sobre mis huesos, de tratar de acabarme ahí, y yo inteligentemente no le hice saber que andaba lastimado, esa es una de tantas, y también cuenta, a veces me andaba gorgoreando de sangre, con la nariz por la boca y los ojos morados, pero seguí echando catotazos, y mejor dije, mejor voy a ser locutor, ¿sí? ¿Y aquí qué puede pasar? No pasa nada, el locutor está mejor que andar ahí, bien sentadito, así como a ti te gusta, exactamente, así como usted dice, yo le agarro mucha cura al Betún, porque si el Betún no dice la última palabra, no queda tranquilillo, pero le respetamos, es buena onda el Betún, pero retomando el relato del boxeo, dicen todos los boxeadores, que desde el primer momento que te subes a un ring, ya estás dando señas de que estás loco, y luego lo que te dejan, loco, hombre, pero en fin, en fin, es un deporte, y, y se goza, hasta los catotazos que te dan, pero, no thank you, yo mejor me quedo aquí donde estoy, y qué pueda pasar, nada más, ¿no? la pelea de anoche, pues como la de Cambosos y Deini, pues no fueron las peleas que estábamos esperando, debido a que es mucha la promoción, y estábamos viendo a un Cambosos que enseñaba que venía por mucho, por más, y un Heini que, pues enseñó técnica, sin pegada, salió con el brazo en alto, pero ahora tiene mucho que demostrar, cuando se suba con un, con un Ryan García, con un Teofimo, que probablemente sí le gane, con un Tank Davis, con un Shakur Stevenson, que aunque no andan en otro peso, pero Shakur Stevenson tiene, para dar fácil el peso de las 135 libras, easy, entonces vamos a ver, ahora hablando de Teofimo López, el próximo mes, creo, o en agosto, se va a subir contra un joven de aquí de Guaymas, Pedro La Roca Campa, y puede dar el campanazo, ya que tiene muy buen récord, aunque no de la calidad de Teofimo, pero Teofimo López, después de Lomanchenko, y de Cambosos, contra Lomanchenko, pues enseñó que era un buen boqueador, pero contra, tu tío, contra Cambosos, no enseñó nada, y por qué no, Pedro Encampa, Pedro Campa, la Roca Campa, lo prende, y baja, pega, no sé si tenga el estilo, la calidad boxística, para derrotar a Teofimo López, pero, si lo prende, baja, y qué puede pasar, que se sube a las cuernos de la luna, este jovencito, la Roca Campa, que rato tiene picando piedra, y hasta ahora recibió su primera oportunidad, de pelear en los Estados Unidos, por primera ocasión, en muchos años, Campa es de la misma época, de Oscar Valdés, porque también anduvo tratando de llegar, a las Olimpiadas, y lo etiquetaban, como el próximo, el filipino, Meni Pacquiao, nomás que ahora tiene cara, de Meni Cateado, el Meni Cateado, arrasa, y parece que traigo algo en la garganta, entonces definitivamente, el borreguito, dice que, el mejor dijo, yo me bajo del tren, ya y se arreglan, dijo, no sé si puedan creer, tenía tendencias culinarias, a propósito, a ver si lo convencemos, para que se venga a hacer un, pues uno, una ribaistada, puro ribay, puro ribay, y pero vamos a ver como lo hacemos, porque ahora el problema no va a ser el rebuy, sino que el problema va a ser, como comprarlo, no, pues cada quien trae su pellejo, y su escoba, y barra libre, o sea que, yo necesidad de trabajar no tengo, pero necesidad de dinero si, entonces, chambeo, y que pueda pasar, que pueda pasar, ese es el fruto del trabajo, vamos a decirle al borreguio, que se ponga trucha, con unos ribaistakes, y que pueda pasar, aquí sabe lo que anda haciendo el borreguito, entonces, definitivamente, el monstruo japonés, barrió con el filipino, menipaqueado, y ahora vamos a ver, si decide subirse a la 122, o a la 126, con menipaqueado, no con el, tu tío, pues con donito de negra, filipino al fin, entonces vamos a ver, si decide subirse a la 122, o a la 126 libras, porque definitivamente, está enseñando mucho, este amigo, si sabe lo que anda haciendo, este amigo, yo digo de otra manera, pero cuando lo estoy, pero el chinito dice, uno por uno, por favor, el chinito tanamachi, dijo uno por uno, pero no es mal, y si no que me miente el betún, no nada de eso, te acuerdas del tanamachi, si como no, chinito tanamachi, chinito tanamachi, tiene ojo chiquito, pero muy milón, así decía también, pero muy milón, y también dormilón, cuando lo estaban bajando, mi tanamachi, que onda, para allá, para allá, y otros andábamos, pegándole el gane por allá, y dijo, chinito tanamachi, ojo chiquito, pero muy milón, pónganse para acá, uno por uno, pero en orden, chinito tanamachi, era una cura, pero ya después, empezó a salir la raza, ya no le ganaban, con un reflejo, sino con una caja, y ahí quedaba el espacio, pues no manchen, la raza, esa raza, y si no, pregúntenle al betún, que el betún, yo no era el que me robaba los refrescos, el betún no está pesado, pero muy delgado, así es, como usted lo dice, el tri, arrasa, no el tricolor, otros para California, parecen chamacos, hijo de la guayaba, hijo de María Morales, tengo otra, pero se me olvidó, ¿sabes de que el Sonorenza, vamos, vámonos al béisbol, ¿eh? Béisbol y béisbol, bueno, béisbol de las grandes ligas, resulta que, la legión mexicana, ha cumplido una buena actuación, en los primeros dos meses, de la temporada, de las grandes ligas, es muy temprano, para, quizás las campanas al vuelo, porque, quedan la fiorera, de 108 juegos, todavía, y, y este, después del juego de estrellas, de ahí para adelante, todo lo que escurra, escurra, será miel, en la liga americana, los Yankees de New York, aparentemente, no van a tener competencia, ya que están Minnesota, están los Astros, pero los Astros, con dos pitchers, como Berlander, y Urquides, no creo que puedan mantener, un, un, una serie de cuatro juegos, quizás en tres juegos, sí, pero los Yankees, les está funcionando, Jerry Cole, y, y también, Severino, y, están con el tolete, están respondiendo, pero, contra puro pichón, y el pichoncito, pues, ahí andan los pichoncitos, y, está de moda, el pichón, sí, en la línea americana, no hay nada más, que puro pichón, y, tú sabes muy bien de eso, Betón, que están puro pichón, sí, cómo no, riquísimo, entonces, rufa, la rufa, y, pues, la, la legión de mexicanos, entrega sobresalientes números, en los primeros dos meses, de la temporada, de las grandes ligas, fíjense, que los Dayes de Los Ángeles, es un equipo, que, etiquetado, como que, definitivamente, se lleva todo, ¿no? pero, surgen, la magia de los, de los sorprendentes, Mets de New York, los, Milwaukee Brewers, los sorprendentes, eh, vienen siendo los padres de San Diego, que, aunque ayer les dieron palo, pero, mira quién les dio palo, los Mets de New York, en una ofensiva, que, de verdaderamente, en el noveno, octavo y noveno, se convirtió, en fuegos artificiales, y en un verdadero festín, de Tolete, para que los padres de San Diego, salgan como los Yankees, con las palas en el lomo, humillados, bocabajeados, y ultrajados, ¿no? Pero, eh, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen, del béisbol, donde los Mets, eh, ya están esperando la llegada de, de, de tu tío, dos picheres que están, lastimados, Scherzer, que pronto regresa ya, creo que en esta semana, y, 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 y el mejor, de ellos, el pitcher, que, se ha ganado dos juegos, en tres temporadas, como el mejor, el mejor pitcher, debido a su porcentaje, de carreras limpias admitidas, es lo mismo, que le está sucediendo, al surdito Díaz, que sigues lanzando, verdaderas joyas, de picheo, pero no tiene, el, el apoyo, ofensivo, de sus compañeros, pero él, está haciendo su trabajo, ya que en cinco, seis entradas, las que lanza, admite una, o no admite carrera, y eso habla muy bien, de un pinche, definitivamente, que no les extraña, de seguidas, y, Urias, aunque tenga un récord, negativo, en victorias, y derrotas, pero que siga manteniendo, su, y su porcentaje, de carreras limpias, bajo, posible candidato, al mejor, al side young winner, pero, hay un detalle, que, faltan aún, 108 juegos, y vamos a ver, si le alcanza, el atole, para aquí entonces, pero de seguir así, aunque no gane, definitivamente, no hay que ponerle, mucha atención, a eso, debido a que, mientras hagas tu trabajo, porque no puedes, batear, y pichar, y hacer todo el rock and roll, tú solo, ¿no? Hay sonorenses, que están brillando, en la liga nacional, por ejemplo, está, están algunos jugadores, como por ejemplo, este joven, ¿cómo se llama tu tío? este, Gonzo, González, que sigue, desforrando la canica, y cuando le llaman, a pichar, también, se sube al loma, de los espirros, está Urias, está Urquides, está también, como Kirk, el mejor, receptor, en las grandes ligas, pesele a quien le pese, tiene el mejor porcentaje, de bateo, tiene, está, entre los primeros, cuáles, quecheres, con mejor, porcentaje de gonrones, tiene el mejor brazo, en la liga nacional, y es, definitivamente, es el mejor quecher, en las grandes ligas, definitivamente, Kirk, Alex Kirk, de aquí, de Baja California, de Tijuana, entonces, no está tan mal, la legión azteca, pero, no están haciendo, lo que tienen que, hijo de la que pronto, se fue, y no dicho nada, todavía, pero, nos vamos a, nos vamos a tener que ir, por la chuleta, y hacerles saber, que el sonorense, Luis González, es el mexicano, con mejor promedio, en la temporada, nos vamos a ir, por la chuleta, y vamos a regresar, con los juegos, para hoy, el stand-in de las grandes ligas, donde los yankees, de New York, siguen comiendo pichón, y seguirán, comiendo pichón, escucha, todas las mañanas, de lunes a viernes, de seis a diez, el morning show, con Pico, y de diez a una, el noticiero al máximo, con Óscar Omar, escuche su noticiero al máximo, de lunes a viernes, con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente, lo que acontece a nivel local, Nogales, Nogales, Sonora, su noticiero al máximo, en máxima noventa y nueve, un, a la una de la tarde, máximas going back, música programada, New York, New York, de dos a seis, el drive show, bienvenidos a Papalocos, tacos y burgers, ubicados en el veintinueve, cincuenta y uno, Norwan Avenue, a la altura, del Motor Vehicle Division, en Nogales, Disfrute de los burritos, el chile relleno combo, el gordos chimichangas, enchiladas rojas o verdes, que no falten las hamburguesas, el hot dogs tipo Sonora, nachos libres, papa nachos, barbecue on van, o platos combinados, contáctese al número, cinco veinte, cuatro quince, quince doce, cinco veinte, cuatro quince, quince doce, para información o pedidos, con Hopi y Vivi, Papalocos, tacos y burgers, ubicados en el veintinueve, cincuenta y uno, Norwan Avenue, a la altura, del Motor Vehicle Division, en Nogales, Papalocos, tacos y burgers, a un lado de la gasolinera Chevron, abrimos de seis de la mañana, a nueve de la noche, de lunes a sábado, y el domingo, de ocho de la mañana, a cinco de la tarde, y recuerde, ya está trabajando nuestro Car Wash, ahora, contamos con nuestro delicioso pollo, Crispy Crunchy Chicken, Papalocos, tacos y burgers. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente, en el área del condado de Santa Cruz, yo podré contestar sus preguntas, sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas, o parte de Medicare Vantage, o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales, como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B, o los copavos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 920-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted, yo puedo ser su representante local. Dentro de todos nosotros en el condado de Santa Cruz, hay una composición genética única definida por los genes, el medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos, también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones. Al participar en el programa científico All of Us, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro, también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Para aprender más, visite allofusaz.org o llame al 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center en Nogales, 1-710-North Mastic Way o puede hablar al 520-375-6050 para agendar su cita. KOFH FM Máxima 991 Nogales, Arizona Máxima 991 Only Hits KOFH Máxima 991 Y mientras recibimos el llamado de Pata Reyes, el papucho de papuchos, les queremos saber los juegos para el día de hoy. Bueno, les dieron palo a los Mets, a los Yankees no les dieron palo porque no jugaron definitivamente, pero, pues, ¿qué puede pasar, no? Los mexicanos en las grandes ligas que tienen, que están destacando son Urias, que que en bateo, pues, está batiendo para 224, muy bueno. Bueno, Ramón Urias y Luis Urias, los hermanos, siguen desforrando la canica. Kirk, el mejor con el tolete, está batiendo para 306. González, para 321, el mejor. Paredes con 203, pero sigue despachando canicas. López y Verdugo con 246, pero Verdugo está impulsando muchas carreras y muchos extravases. No se está yendo para las gradas, pero mucho doblete. Julio Urias en el picheo, tiene una marca negativa de 3.5, pero un porcentaje de carreras limpias en mis días, de 2.78, muy aceptable. También está Humberto Castellanos, Urquides, con más victorias que todos, Giovanni Gallegos, Luis César Muñoz, Víctor Arán, un pichelazo con los vivis, pero no está jugando como él. Su récord enseña, es mejor que su récord, Manny Bañuelos, de aquí está con los Yankees de Nillo, que aquí vive en Zaguarita, en Zaguarita, en Zaguarita, Arizona, Sergio Romo y Oliver Pérez, que a él ya le dieron palo. Los juegos para el día de hoy, en la Liga Americana, los Rangers de Texas, a los indios de Cleveland, en doble cartelera, ellos entre ambos, los Yankees de New York, siguen comiendo pichón, pero en salsa de ostión, como dice el Betún. Vuelven a pichonear, tipo 16-40, los marineros de Seattle, contra los Astros de Houston, con Berlander, en la Loma de los Suspiros, Toronto, los Toronto Blue Jays, a los reales de Kansas City, Boston se enfrenta a los Angelinos, en la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona, se enfrentan a los Rojos de Cincinnati, Washington, se enfrenta a Miami, y los Phillies de Philadelphia, a los Brewers de Milwaukee, buen jueguito. Los Meds de New York, se enfrentan con Walker, en la Loma de las Responsabilidades, a San Diego, un juego que no hay que perderlo, de vista tipo 18, a las 6-40, los Raquis de Colorado, a San Francisco, un juego de 20 ligas, los Chicago, se enfrentan a Baltimore, los Cachorritos, a los Orioles de Baltimore, Detroit, se enfrenta a Pibos, San Luis, se enfrenta a Tampa Bay, Oakland a los, a Atlanta Braves, y los Dyers de Los Ángeles, a Chicago, jeje, 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 que cura, ¿no? El stand-in de las grandes ligas, es el siguiente, en la Liga Americana, los Mulos de Manhattan, los Bombarderos del Bronx, los Yankees de New York, a comer pichón, en primer lugar, a 7 juegos de ventaja, sobre el Toronto Blue Jays, en la central, Minnesota Twins, se enfrenta, bueno, tienen 4 y medio de ventaja, sobre Cleveland, en la televisión oeste, Houston, firmes a 8 y medio de ventaja, sobre los Angelinos, que resultaron puro pichón, en la Liga Nacional, pues nada menos, que los sorprendentes, Mets de New York, que anoche, le dieron un palo, los padres de San Diego, que barbaridad, que festín de tolete, y lo más asombroso, es que Escobar, el bateador de los Mets, batea el ciclo, un fenómeno, el béisbol, ¿sabes lo que es el ciclo? Batear el ciclo, no, ¿qué significa? ¿Tú sí sabes? Sencillo, doble, es un fenómeno raro, y lo hizo, lo logró Escobar, los hermanitos de los Yankees, los pequeños, o sea, que el más difícil, es el triple, porque tienes que tener poder, y ser rápido, Marcon Rompos, tienes que tener poder, pero el triple, pues difícil, pero lo logró, ¿qué tan seguido, se logra ese? No muy seguido, No muy seguido, ¿verdad? No muy seguido, pero lo logró Escobar, y no es uno de los jugadores, estrellas de los Mets, ellos están cómodos, anujos de ventaja soldatante, en la división central, Milwaukee Brewers, en la más peleada, están a medio juego, sobre los pájaros rojos, de San Luis, en la edición oeste, los Dyers de Los Ángeles, siguen en el primer lugar, aferradísimos, y enganchados así, como pata de perico, Tremendo trabuco azul, el trabuco, ese es otro rollo, y ahí viene Clayton Kersh, ahí viene a reforzar el picheo, de los Dyers de Los Ángeles, y después de ahí, pues nos vamos a la línea telefónica, porque ahí está el papucho de papuchos, ya está con nosotros, Pepe Reyes, Buenas tardes, compañeros, Buenos días por acá, Es cierto, es cierto, Buenos días, Te faltó compañeros, casi hermanos, Sí, compañeros campesinos, casi hermanos, Ah, raza, ¿Cómo andamos mi campeón? Todo muy bien por acá, disfrutando de un día, que Dios nos regala, soleadísimo, máxima de 97 grados, estará planchando el diablo, el día de hoy, Ah, caray, ¿No está haciendo nada de frío? No, para nada, compadre, aquí podemos freír un par de huevos, en el pecho del carro, Ah, caray, ¿Así? Ah, sí, está de calientito, sabrosón ahora, Bueno, pero ahí me imagino que estás en una bien refrigerada habitación, tú, ¿No? Sí, ahorita estoy a punto de ejecutarme un lonchecito bien sabroso, ¿Tan temprano? Sí, porque acuérdate que yo entro al aire a las seis de la mañana, salgo a las diez, tengo que desayunar, flash, comer, ¿Verdad? Este, como dicen ustedes los de pasaporte azul, breakfast, breakfast, lunch, ¿Qué o no? Brunch, breakfast, and lunch, Sí, y de este, el betún apenas está desayunando, Sí, el betún, pues, yo creo que ustedes se levantan a las nueve de la mañana, pasadas a las diez ahí, Sí, y todo el agañoso llegan aquí, Llega con los ojos verdes unos todavía aquí, Seguro, sí, tosiendo, aclarando la voz, Con los ojos verdes, pero con billetes, billetes así de a cien aquí como, Billete verde, de veinte para arriba, No, cien, puro cienacho, ¿Qué o no? ¿Qué o no? Y desde, Que no se note que hay pobreza. Le digo yo a estos chavalos que yo necesidad de trabajar no tengo, de dinero sí, pero de trabajar no. Bueno, así andamos muchos, ¿No? Bueno, la cosa es disfrutar de lo que hacemos, disfrutar del trabajo, el sueldito es lo de menos, nos acabalamos por ahí con otras cositas, ¿No? Gracias a Dios hay algo de, de gracia por ahí para hacer trabajitos adicionales, y nos sentimos contentos, nos sentimos a gusto, muchachos. Aquí, el, el, la labor que desarrollaba antes, aparte de, de aquí en Máxima, era, era ir a arrebatar bolsas, pero ya no es negocio ese. No, ya no, y luego hay, este, cámaras en todas partes, te agarran de boleto y, ¿Para qué te cuento? Para llevarte cigarros a la cárcel, como que no va. Y ahora les echan piedras a las bolsas, Sí, sí. Les echan piedras a las bolsas para que pesen más. Y se vayan con la cinta. Fíjate que, yo arrebato bolsas ahora, pero les echo lana y luego se las devuelvo. Ah, mira nomás, mira nomás. Mira, ya te están saludando. Te están saludando, campeón. A ver, ¿Quién? Mario Valdés te dice que no se note la tristeza, mucho menos la pobreza. Saludos. Es al revés, que no se note la pobreza, mucho menos la tristeza. Sí, pero Mario Valdés así lo puso, y bienvenido sea. Mario Valdés, salúdamelo a ese Mario Valdés ahí, le contestas, bueno, me estoy escuchando, yo creo. Sí, claro. Mario Valdés, hermano del buen amigo Carlitos, ¿no? Carlitos Martín Valdés. Exacto. Había un Martín, ¿cómo? Martín del Cuento, pero era Martín, ¿qué? Francisco Martín del Cuento, así como usted dice, ¿no? Sí, y como Yuma también. Efectivamente. Era Martín del Campo, pero le pusieron Martín del Cuento. Martín del Cuento. Francisco Martín del Carlin. Porque se lo sabía contar muy bien. Y platícanos mi campeón, aparte del calorón, ¿qué más hay que hacer por allá? Bueno, pues el día de hoy hay una gente apretadita, atender a varios clientes para hacer programas de media hora, grabar unos comerciales, y luego por la tarde desparramarme para ver el partido de los Dodgers contra los White Bucks. ¿Cómo la ves? Pichón, 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 matacadita, ¿eh? Sí, pichón va a estar sabrosón, pero acuérdese que cuando hay pichones como enemigos, hay sorpresas que saltan, ¿eh? Sorpresas te da la vida, ¿eh? Así es. Como dice la canción del gran varón. ¿Miraste el juego de los Messi y los padres de San Diego anoche? No, no lo vi, cuéntame. Un verdadero festín de toleta de los Messi y yo, que increíblemente vencieron a los padres de San Diego, que cuentan con un tremendo trabuco, pero no están carburando, Pepe. Álgame. Los padres de San Diego, sus aguas con ellos. Con todo y machado. No, lo, totalmente, el picheo de los Mets, lo, lo neutralizó, y, y poco pudieron hacer, aunque amenazaron en la novena, pero viene una reacción de los Mets, en New York, comandados por Escobar, que fíjate que se comenta en el picheo, se, bueno, se, se anuncia como el primer, no, se realiza como el primer bateor que batea el ciclo en esta temporada. Ándele, pues. Pues acá con los Dodgers se, se dividió, el asunto eran cuatro, una serie de cuatro, quedaron dos Mets y dos Dodgers, a ver cómo les va ya con la serie, con los padres de San Diego. Pues ya por lo pronto ya perdieron la noche el primero. Exactamente, sí. Por aquí paso, aquí paso el de los Mets también. Ufa, marufa, son unos sorprendentes Mets, de New York, que vienen siendo los hermanitos de los, de los bombarderos del Bronx. Sí, los mulos. Los mulos de Manhattan también. Mario Valdés te dice, mira, Pepe, el orden de los factores no altera el producto, no sé si lo puedas tú. Sí, pues es cierto, ¿no? Pero el refrán lo conozco yo así, ¿no? Que no se note que hay pobreza, mucho menos la tristeza, pero el orden de los factores, claro, no altera el producto, pero fonéticamente me gusta más la que yo me sé. Bueno, antes decían, otro hijo con madre, hombre, pero ¿qué tiene? Y luego llegaba el compadre, decía, mire, no se fije, aquí somos muchos, y no le hace que nazcan chatos, nomás con que respiren. Sí, o decían, nomás con que resuellen. Con que resuellen, decían. Que resuellen, sí. Ay, raza, y pero pues, de dicharachos, pues, ¿qué pueda pasar, no, mi champion? Verdad. Oye, ¿y dónde vive el amigo Mario Valdés, al que le huele los pies? Yo creo que aquí en Nogales, porque, no, no sé, fíjate, yo, yo nomás conozco a, a Carlos. A Martín. Sí, a Carlos. Carlos Martín, Carlos Martín Valdés. Bueno, a él lo conozco, y a Mario no sé si es más chico o más grande, pero, no tengo el gusto de haberlo saludado. A ver qué día nos vemos, para ir, a ver si se dice ahorita ahí en la, en la compu, eh, dónde vive, en Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, Tucson, Phoenix, Tahuaripa, Bacadejo, aquí, puntos que voy pasando. En Río Rico, dice. Ah, dice en Río Rico. En Río Rico, Ah, Mario Valdés, ¿no? Él vive acá en Río Rico, dice que no lo escucha. Ah, pues, es tu vecino, júntense para una carne asada, digo, una carne asada. Júntense en. Júntense para una carne asada. ¿Y qué onda? Pues, eh, como se dice en tu país, ¿cómo se dice en tu país estar sin dinero? Estar sin dinero. Sí, estar sin dinero, ¿cómo se dice? Se dice, estás en la calle, andas pobre, estás en la chía. Bien pelado. Bien pelado, qué burra, allá por Monterrey, así dicen. Andas pelado, esto, porque eso es pelado. A dudas. ¿Te conoció, te tocó conocer al Piporro? Sí, cómo no, sí, el Piporro, tuvimos, creo que ya te lo comenté, tuvimos un altercado muy fuerte, que incluso llegó casi, casi a los golpes. ¿Tú y el Piporro? El Piporro y yo, un día, la historia es larguita, un día se las cuento, muchachos. Fíjate que yo ya tuve una buena experiencia con Eulalio González, el Piporro, donde fue todo un personaje muy cómico, pero más cómico en persona que en las películas. Sí. De veras. Yo conocí a otro, Lalo González, el Piporro, después me enteré de que andaba así amargado, andaba. Márgaro. Andaba así como tóxico, tú sabes, con ese estilito, a raíz de que su esposa tenía el cáncer muy avanzado, cosa que yo no sabía, ¿no? Pero pues, nos maltrataba muy feo ahí en el Teatro Million Dollar, a los compañeros, a sus compañeros artistas, el personal ahí. ¿En serio? Y pues se pasó de lanza con un servidor, y pues ahí nos hicimos de palabras antisonantes, muchachos. ¿Y era bravo el Pipurrito? Era bravo, sí, se encendía, tenía una mecha muy corta, y yo como buen yaqui sonorense, pues, no canto mal a rancheras, pues, el que nos detuvo, el que me detuvo a mí, a la hora de, de los intercambios de golpes, fue Jorge Rivera, pues, cuando me le tapaban, imagínate. ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Le dice Mario Valdés, que había un locutor, que le decían el Pipurrito, él estaba en Douglas, Arizona, y después creo que... Acaba de fallecer, sí. ¡Ah! ¿A poco falleció? Sí, falleció hace meses, el Pipurrito, me lo comentó, creo que... ¿Quién fue? Alfredo, Alfredo López Rivera, creo que fue el que me... ¡Ah, caray! No sabía, fíjate que... Falleció el Pipurrín, el Pipurrito, sí. ¡Ah, qué barbaridad! Pues, buen viaje para el Pipurrito. Buen viaje, ya está en la presencia del señor, allá nos vemos, Pipurrito, algún día de estos. Sí, pero no ahorita, ¿no? No, no este momento. No, porque aquí no se queda nadie. No te pongas nervioso, mi querido Papuchos, cariño. No, para nada, ¿por qué pueda pasar? Ya estamos en la fila, y la fila sigue caminando. Ya estamos en el autobús, y en la siguiente parada, puedes bajarte, o puedes seguir. Pues, ya no hay que hablar de bajarse cuando estás en la línea, ¿eh? Mira, te saluda Leonardo, Melba S. Castillo, que sí había, a Mesía Valencia, y a Esther López. les van saludando. un saludo. Saludos, saludos a amigas y amigos que están ahí. También, Berenice, que es por saludos a todos, ya don Pepe Reyes. Eso de don Pepe, ¿de dónde lo sacaron? ¿Por qué no te dicen Pepe o Asecas? Pepe, hay muchas personas que por mi edad me dicen don Pepe, le digo, no, 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 ¿qué don Pepe? Nada más Pepe, así. Pepe Asecas, porque ya nomás te empiezan a decir don Pepe, el rato te van a decir don Pepito, y ya, sí, ya, ya. Y luego, don Ruquito, y olvídate, ¿pa' qué quieres? Ah, caray, mira, tiene buena onda, Mario Valdés, dice, él le hizo la entrada del programa Arriba, el norte del buen José Luis Rodríguez, el Puma, que duró por muchos años, eso creo que fue en la gala de Sonora, ¿no? Ajá, el Piporro, sí, el Piporrito. Eso es, pues qué mala onda, no sabía yo que había fallecido. Sí, descansen para fallecir el Piporrito, este, y quiero que me acordara, muchachos, ahora que estamos hablando de esto, que el colega Juan Córdoba, Santa María, que en paz descanse, también están sus cenizas, ahí en el santuario guadalupano, en, ahora es catedral, ¿no? Las cenizas de Juan Córdoba, Santa María, están junto a las de mi hermano Heriberto, ahí, este, detrás del altar, de la Virgen de Guadalupe, ya ves que hay un área ahí para depositar las urnas con las cenizas, de las personas que fueron cremadas, y ahí está Juan Córdoba, Santa María, qué coincidencia, ¿no? ¿En el santuario es, o aquí en la iglesia? En el santuario, sí, que ahora es catedral, diseñaron, abrieron una pared ahí, bastante amplia, para depositar las urnas, de quienes deseen, pues, este, familiares, que deseen depositarlas ahí, y está muy, muy bonito, está muy bien hecho el trabajo ahí. Está en Moctezuma y San Martín, ¿no? Algo así. Exactamente, ahí en el santuario. Sí, sí. Oye, Chamal, ¿y tú recuerdas que Juan Córdoba, Santa María, fue el que le promovió mucho la frase esa de la voz que vende? No, no lo recuerdo, platicame más. Él, él cuando estuvo transmitiendo los juegos, allí desde el estadio Hoffer, y luego iba a otros lugares a transmitir los juegos, casi siempre decían, y con ustedes, para mandar a comerciales, y con ustedes la voz que vende. Ah, mira nomás, no sabía, fíjese, es muy popular esta frase. Así es. No sabía que él la decía. Sí, la decía. Aquí en Máxima Seúsa, y ahora nos vamos con la voz internacional. No, tú dices, vámonos a la chuleta. A la chuletita, muy importante andar sobre la chuleta, mi campeón. Para que chille el sartén, si no, no hay. Y yo digo, vámonos a comer a comerciales. ¿Y por qué no impones eso? Vámonos por la chuleta. Bueno, pues si me das permiso, derechos reservados, si me das permiso, lo decimos. Sí, nos vamos por la chuleta, pero con derechos de autor. No tengo. Sí, con derechos de autor, del señor Oscar Omar. El, el mero, 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 mero. Conocido en el bajo mundo de la radio como el papillo. Ni lo mande Dios. No, esa vida ya quedó atrás. Esa vida ya quedó atrás. Yo sé, yo sé. No, es un personaje que le dio vida a Oscar Félix, pero a mí no me decían el papillo. El otro día me dice, yo te conozco, hace mucho tiempo, papillo. No, me decían papillo. Sin la, sin la doble L. Ah, no, tú la arreglaste, yo sé que te decían papillo. No, me la arrasa, pero me decían papillo porque yo estudié papillo. No soy, no soy improvisado, estudié papillo. Bueno, aquí no se desmiente a nadie. Es el cuento que tiene el Betún y el Machu Picchu, pero realmente, el otro día una persona me dijo, yo te conozco hace mucho tiempo, papillo. Dije, este no me conoce porque me dice papillo. Yo soy papillo. Era papillo el personaje que le dio vida al propietario de la voz que escuchas. Pero en fin, vámonos a lo bueno, mi campeón. Vámonos a lo que te truje, chencha. Hoy es martes 7 de junio, 2022. Es el día número 158 de este año. Hoy celebran su onomástico Santos, Roberto Amada, Beata, Ana de San Bartolomé, y bueno, los fojomeneados que cumplen años, queremos pastel, pastel, pastel. El pensamiento del día es este, la oración es pedir que llueva. La fe es llevar un paraguas. Hoy es día mundial del cuidado. Como dicen ustedes los de Pasaporte Azul, World Caring Day. Es importante que interactuemos con nuestras personas más allegadas en el día de hoy, la familia, compañeros de trabajo, por ejemplo, desearte que estés bien, cómo te fue en tu trabajo, al llegar por la tarde a descansar, te aliviaste, te sientes mejor de tu dolencia de ayer, te sientes mejor, cómo va tu día, etcétera. Es bonito interesarte por la salud y el bienestar de alguien. Día mundial del cuidado. Bueno, hoy en Argentina es el día del periodista. En Chile es el día nacional del síndrome de Tourette. Este asunto de la salud es un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por hacer movimientos repetitivos y sonidos no deseados. Desgraciadamente este problema del síndrome de Tourette no tiene cura y hay tratamientos para minimizar los estragos de esta enfermedad, pero pues no tiene una cura hasta el momento, el síndrome de Tourette. En México hoy es... Sí, Tourette, palabra francesa, Tourette. En México hoy es día de la libertad de expresión. ¿Cuáles 40 pesos eran dos días 20? Amanecen muertos 30, periodistas por mes, yo creo, ¿no? En México y muchos países de América Latina, pero bueno, en México, entre comillas, es el día de la libertad de expresión. En Perú, hoy es día de la bandera, mi querido Machu Picchu, nos ponemos de pie y saludamos a tu lábaro patrio en Perú. El día de todas las mujeres que lavan ropa. Y con lavadero. La bandera, pues. Y en el río. No, nunca has usado. Cosas serias, muchachos, cosas serias, bueno. Papucho, 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 nunca te has colocado en posición de lavar ropa con lavadero en el río. Sabes que en mi casa, en mi casa por la cañada héroes, pues no teníamos para comprar lavadora eléctrica, ni secadora, ni nada de eso, ¿no? Me acuerdo que mi mamá tenía un lavadero de esos, así de lámina, ¿no? Un lavadero y había una estructura ahí de cemento afuera, en el corral de la casa, como luego decimos, y ahí lavaba la ropa a mi santa madre. Y yo le ayudaba a exprimirla, y luego la echábamos en un bote, y a colgarle en los tendederos, ahí afuera con unos lazos ahí colgados de un árbol a un barrote, y a darle, y se secara la ropa. Y estar aburrido antes de que te ganaran con la ropa del tendedero, ¿no? Ándale, sí. Ja, sí. Bueno, lo bueno es que ahí había, no había forma de que se la robaran, era un corralito así medio escondido, ¿no? Mira, amarrábamos el extremo del lazo en un tronco de un durazno que había ahí, un árbol de durazno, y el otro, la otra punta en un barrote del techo de la casa. Entonces, así era el asunto en aquellos años de pobreza, pero a la vez felicidad, muchachos. Nosotros se ponía un carnal en una punta y yo en la otra, y ahí estábamos con el alame ahí. Mira, mira lo que me dice Berenice, que es porque a mí también me decían el caballo. Entonces, es cierto eso, porque cuando jugaba a basquetbol ahí en la quino, como jugábamos en el cemento, se te lascimaban mucho los tobillos, y yo decía, yo no puedo jugar porque mira como traigo el tobillo, parecía melón papaya cada tobillo. Me decían, no, 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 aviéntate así, y me ponían esa pomada árnica, no sé qué me ponían, y me vendaban, y así me aventaban a la duela, y pues siempre andaba cogiendo de un pie o del otro, de los dos, y pues batallaba para dar pasos, pero andaba jugando, y me decían, mira, parece el caballo loco, como aquella canción que compuso José Alfredo Jiménez, que llegaba como el caballo blanco. Andale, pero fue el caballo loco. Y yo andaba con los dos pies vendados, y por eso me dijeron, pero dejé de jugar, más que ya, ya se olvidó ese apodo. Y luego, mi campeón, porque ya no vamos a ir por la chuleta. Y luego también, fíjate que, en un día como hoy, 7 de junio, pero del 2013, muere Richard Ramírez, el asesino en serie, de Estados Unidos. Bueno, ahí en Los Ángeles, yo estaba en la radio, en esa época me tocó transmitir, porque fuimos al lugar de los hechos, cuando lo tomaron preso, lo agarraron ahí, merodeando en un estacionamiento, en un negocio, a Richard Ramírez, asesino en serie, 14 asesinatos, ejecutó el muchacho, y aparte violaciones, y bueno, secuestros, era una joyita este muchacho, Richard Ramírez, y las mujeres, muchas mujeres se enamoraron de él, porque era medio galán, el muchachón, le llevaban regalitos a la cárcel, y todo ese rollo, murió de causas naturales, a los 57 años de edad, Richard Ramírez. Muy chaval. Chabacón, sí, y también, ya para irnos, en 1999, un 7 de junio, muere Paco Stanley, conductor mexicano, de televisión, todos lo recordamos, con mucho cariño, murió asesinado, ¿cómo la ven, muchachos? La caramba, mano, y se sigue hablando de eso todavía, ¿eh? Sí, como Víctor Iturbe, el pirulí, Felipe Arriaga, ¿se acuerdan? Sí, cómo no me voy a acordar, fue cuando le empecé a poner atención a Paco Stanley, cuando lo asesinan, y se rumoraron muchas cosas, pero todavía quedó, como siempre, en nada. Como muchas cosas, sí, se queda en el carpetazo, y lo que sigue, vámonos. Y asunto arreglado. Y asunto arreglado. Luego, en la siguiente intervención, nos cuentas la historia de Mr. Sandwich. ¿De Mr. qué? Sandwich. Ah, caray. Que aquel que dijo, denme un emparedado ahí, igual como el señor Sandwich. Y se le quedó Sandwich. Pero luego nos las cuentas. Después contamos eso, porque antes estaba prohibido decir Sandwich, pero ya después fue incluida en la Real Academia de la Lengua, esa palabra, teníamos que decir antes, emparedado. Sí. Pero. Que suena muy marciano, pero si era. Pero en la, en la sociedad, en las sociedades pías, ya está arreglado. Ya está listo. Vamos a echarnos un sándwich. Como la torta. Una torta, una tortuga. Los chilengos dicen, vamos a echarnos una tortuga, carnal. Así dice el betún. Perfecto, muchachos, pues muchas gracias. Es un agazajo convivir con ustedes virtualmente a través del hilo telefónico. Me da mucho gusto saludarlos, que estén bien. Dios me los bendiga a todos y a sus familias, amigos de ambos locales, abrazos y besos, dependiendo de quién se trate. Muchísimas gracias, mi campeón. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Y nos vamos por la chuleta. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente a lo que acontece a nivel local, Nogales, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, en máxima noventa y nueve. A la una de la tarde, máximas going back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy yo diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las seis de la mañana. Todo esto en máxima noventa y nueve punto uno. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15 minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail, a 12 month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. Jun's Tax Accounting tiene más de 40 años en el negocio de impuestos y contabilidad. Desde 1977. Confía en Jun's Tax Accounting, ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio. Jun's Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar, ya sea declaraciones de impuestos, personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad. Visítenos. Estamos ubicados en el 1031 North Banker Avenue, aquí en Nogales, Arizona. O contáctenos llamando al número 520-287-3681. Confía en Jun's Tax Accounting. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida, Suite 123, en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros. Podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida, en Nogales, Arizona. Ahorre ese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al 520-264-8500. Hills Arizona Optical is right back in action with digital eye exams. Hills Arizona brings a new technology to Nogales. Digital eye exams. Proud partnership with 2020 Now. Offering ocular telehealth exams with live doctor consultations. Buy your eyeglasses the same day. Call today and schedule your appointment. Walking exams are also available during our business hours. Check out our stylish selection of frames from Fendi, Burberry, Versace, Dior and many more. We are the only optical that offers custom work and repairs for our patients. We are located on 1850 North Mastic Way right across Mariposa Clinic. Call us today at 520-281-0160. Hills Arizona Optical. Your vision. Our mission. Why are so many people dropping their current internet and switching to Xtreme? Not all internet is priced this good. Switch to Xtreme powered by Mediacom today and go super fast for as low as $19.99 a month for a year. No contract required. Hook up your home with powerful Wi-Fi. 99.99% reliability and speeds that are FCC proven to be faster than advertised. An average of 122% faster. Not all internet is created equal. Or priced this good. Switch today and get speeds starting at 100 meg for as low as $19.99 a month for a year. Call 844-4FASTER for details. Price includes $10 a month discount for auto pay and paperless billing. Prices do not include activation, installation, modem rental, taxes and fees. Speeds may vary and monthly data usage applies. Not available in all areas. New customers only. Claims based on average download speeds tested in the FCC's 11th Measuring Broadband America Fix Broadband Report. Network reliability based on the 2021 Mediacom Executive Summary Reliability Report. Cable FH, Máxima 99, 1, su noticiero al máximo. La voz de Pepe Reyes, el campeón, ¿eh? Anécdotas al por mayor. Proponían a muchas personas cuando recién abrimos esta estación que decían, ¿por qué no hacen un programa de recordar a todos esos grandes voces que hubo en aquel entonces cuando la gente dependía únicamente del radio, ¿no? Hacían novelas, radiales y unos grandes locutores, unas grandes voces que porque estaban dedicados en cuerpo y alma a la locución y surgieron muchísimas voces buenas y dices, es tiempo de recordarlos a ellos. Y se me hacía muy buena idea, pero nomás que la chaviza, de ahora decir, ¿quiénes son esos? ¿No los conocen? Claro. Y tratar que el radio, tú sabes que va evolucionando a pasos egigantados porque si no se queda atrás y se quedó un proyecto eso, pero cuando habla Pepe Reyes. Ah, mira nomás. Saluditos amigos de Máxima. Saludos para Linda Díaz Heribes. ¿Dónde andas? Mmm, ¿dónde andas, Linda Díaz? Esta amiga no para, ¿eh? No sé si ya recaló o no, pero andaba para la Maya, para las Floridas, para Miami, Miami Beach. Por ahí andaba, ¿no? Ahí andaba. No sé si, ¿dice que sí? ¿En Florida? Sí, 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 sí. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Mucha agua? ¿Qué onda? A ver, platícanos así rápidamente porque ya vamos a entrar a la noticia así como a la gente le gusta. ¿Cómo está por allá el agua linda? Nueve, pero muy poquito. No, no, en Miami sí estuvo el agua bastante, ¿no? Pero ya está en otra parte. No sé si llegó el agua por aquellos rumbos. El estado de los cocodrilos. Bien rico está el clima, dice. Rico. Qué chulada. Aquí también está rico. Nomás que aquí no hace nada de frío. Claro. ¿Qué puede pasar, no? Es subjetivo. Saludos, Linda, y disfrútate. Y pues, que te la pases bien cachetona por allá. Este, ahí me traes, que será bueno. Aquí no llegó la, el ciclón, pero sí lluvia, pero rico. ¿Qué me está bueno encargarte? Te iba a encargar una piña, pero eso es en, en Hawái. Claro. Bueno, ¿ahí a qué? Pues traigo una... Una bolsa de buena onda. No, que me traiga mejor una, una floridense, una de por allá, una... Florideña. Florideña, ah. A ver si... Una, pero no una florinda mesa. No. Una que yo me le antoje, porque seguramente a mí ella sí se me va a antojar. Ah, pues sí. Pero el problema va a ser en que yo me le antoje. Y a ver si no me toman mal la gente que va a decir, uy, que eres una persona así. Sí. No, es broma, es broma, hombre. Es show. Que te la pases muy bien, linda, por allá, y síganos saludando y escuchando, porque vas a escuchar ahorita lo que realmente está aconteciendo aquí, en tu tierra, aquí en Nogales, ambos Nogales. Y arráncate, Machu Picchu, así como a ti te gusta. Vamos a hablar del clima, estamos en 94 grados Fahrenheit, la temperatura máxima de hoy, y nada más y nada menos, 99.1 van a ser los grados que vamos a tener como máxima y 65 como mínima. El día de mañana, aguas, porque el calor se viene a tres cifras, 101 como máxima y 68 como mínima. El tiempo de cruce de las garitas está increíble. Si quiere cruzar en este momento, pues hágalo ya, porque simplemente va a esperar 20 minutos en las seis líneas abiertas que tiene Mariposa, dos líneas abiertas a pie, sin demora. En la de Consini son cinco minutitos, con cinco líneas abiertas. En la Sentry no tiene ningún tipo de demora y hay dos líneas abiertas, cinco líneas abiertas a pie, y en la Morley, tres líneas abiertas sin demora. Tiene preguntas sobre Medicare, le recomiendo que llame a José Pillado, un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Él le contestará sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, suplementos de Medicare, planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado al 522-23-6993, y así podrá responder todas sus preguntas sobre Medicare o si no, para una cita, para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted. José Pillado podrá ser su representante local. El teléfono, lo repito, es el 522-23-6993. Llámelo ya, 23-223-6993. Es José Pillado y asunto arreglado. Así es, mira, me están dando a escoger aquí. Y dice, bueno, pues, dice Linda, aquí hay cubanas, venezolanas, puertorriqueñas, ¿cuál prefieres? Bueno, como me estás dando a escoger, creo que me iría por la venezolana, pero más bien me iría por la que quiere conmigo. La que quiera conmigo, enséñale una foto, dile, esto es y no hay más. Porque ahí en Francia han abierto un negocio que es para mujeres. Ah, caray. Ellas pueden ir a escoger a su pareja, a su marido, ¿no? El primer piso es... Ah, sí, sí, sí. Ya, ya, ya miro ese. Sí, 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 está divertido, ¿no? Está divertido. O sea que yo, a mí no me gustaría exponerme en una vitrina así, porque no se iban a ir por mi alma, por mi corazón, se iban a ir por mi físico. Y eso, pues, lo detesto, ¿no? Quiere evitar que la gente lo juzgue por lo físico. Sí, y el alma, el corazón. No... Pero es como la fruta, pues. Sí, sí. Que tiene el físico, tiene la... la cáscara. No, y luego si me quieren agarrar así como con el aguacate, todos tienen la mañana agarrar el aguacate y apretarlo, ¿no, hombre? Que no lo apreten así. No, nomás así, la puntita esa que tiene ahí arriba. Sí. Si le haces así, sale y ya está bueno. Pero si le estás apucheando mucho, pues no se cae esa como vellotita. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues, linda, te la dejo a tu criterio, tú ya conoces mis gustos y, pues, a mí, no más, la que quiera conmigo. ¿Verdad? Yo soy muy adaptable, ¿no? ¿Pero qué dirá el Betún a todo esto? El Betún... a ver, Betún, ¿qué opinas al respecto? No, 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 no opino mucho sobre eso, oiga, eso no es realmente muy importante para mí. Sí, pero ¿por el físico te basas o te basas por el contenido? No, hubo un tiempo en que sí, al igual que usted y mucha gente me iba por el físico, pero realmente a estas alturas del partido como que uno o agarra la onda o, pues, sigue jugando en las ligas menores. Porque recuerda eso, que en las cosas del alma, nuestro mundo es injusto, porque arriesgamos la felicidad, porque le da les gusto a todos y en palabras ajenas, no. No, te digo por qué, porque en una historia mal contada, cualquiera es malvado. Linda, los saludos, y sí, si ella es una venezolana, pero que quiera conmigo, mándamela por fax y asunto arreglado. O por e-mail. También. De perdida por UPS. Foto, foto con cuerpo completo, cuenta bancaria y coche. Me manden la foto de las dos primeras, la foto, pues, como quieran. El coche que lo manden primero, ¿no? Pues, de preferencia, la cuenta bancaria, el, ah, el, ya me gustan los Mercedes, pero de un color así serio, ¿no? Y, ¿qué más? Y lo demás, de cintura uso. Pero no quiere que cocine o algo así. Sí, que sepa cocinar, que hable varios idiomas, que tenga título. Habla varios idiomas, pero no le entienden ninguno. Sí, sí, sí. No hay problema. No pasa nada. En el idioma universal, que es el amor, ahí no hay ningún problema. Pero esto ya se está haciendo como que puro yo, arráncate tú con una nota, pero buena. Sí, pero antes, permítame decir que esta huazanga fue precisamente llegada a ustedes por Futuro Insurance. En Futuro Insurance somos los agentes de los abuelitos y más. Si usted está próximo a cumplir 65 años de edad, ya, o cuenta ya con un seguro médico, en Futuro Insurance encontrará asesorías gratis en planes de salud, beneficios de ahorros del Estado, otros beneficios que pudiera calificar, como dentista y también audiología. Acérquese a nuestras oficinas frente a Food City. Nuestro número de teléfono es el 520-500-7571. Tony Hernández y Futuro Insurance, hacemos lo correcto por usted. Arrancamos, Betún, con una nota. Ahí tiene la nota, adelante, adelante. Pero sin pandearse. El presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, dice un nuevo capricho que no pudo cumplir en la cumbre de las Américas. Resulta que AMLO es un político de conveniencias. La realidad solo importa cuando él la impone, cuando sus ideas son tan plásticas que un día da la impresión de firmeza absoluta y al otro, por cuenta propia, se encarga de desbaratarlas con total facilidad. El presidente de México ha decidido no acudir a la novena cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles durante esta semana, después de varios días de incertidumbre en las que en Washington tuvo casi que rogarle. El motivo, bueno, muy sencillo. No quisieron invitar a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel, mandatarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba, respectivamente. A estas alturas nadie podría decirse sorprendido del carácter infantil que suele caracterizar al señor López Obrador en tantos asuntos, pero él, en su afán de externar cada una de sus ideas que habitan en su mente, se empeña en dejar en claro que los límites que él entiende por decencia se pueden estirar así oportunamente. Al final, su ausencia en la cumbre no será nada que no se pueda rellenar. Ahí estará Marcelo Ebrard, que por algo es el canciller, y gracias a estas y otras suplencias, él se le ha considerado un vicepresidente facto, ¿no?, real. No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad absoluta de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión al querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, fueron las palabras con las que AMLO justificó su ausencia. Resulta que él mismo se contradice, como indica la nota, ¿no?, cuando estaba el conflicto Rusia-Ucrania, él se negó rotundamente a participar en una ayuda para Ucrania. Entonces le dijeron, ¿por qué no ayudas a Ucrania?, todos los países lo están haciendo. Dijo, México va a dejar que cada país arregle sus asuntos, ¿ok? Eso fue asunto arreglado. Entonces ahora que no invitaron a Cuba, ni a los países mencionados, a Cuba, Nicaragua y Venezuela, él dijo, si no van ellos, si no invitan a ellos, México no va, o yo no voy. Entonces, ¿por qué no aplicó lo mismo? Que cada país arregle sus compromisos, no sus problemas. Así es. ¿Por qué no dijo lo mismo? Pues sí. Entonces, nomás, como dice la nota, nomás habla a su conveniencia, ¿no? Según como le propongan el caso, dice, ¿sabes qué? Que cada país arregle sus problemas. Y aquí no aplicó lo mismo. Ahora, la presencia del señor Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas era de extremo interés debido al bendito problema que hay con la inmigración, que la mayoría de todas las personas aspirantes a, ¿cómo se dice?, a inmigrantes, forzosamente tienen que pasar por México. Entonces, ese era el principal punto que se iba a tratar, aparte de la economía, en los problemas que hay aquí de, pues, la economía. Entonces, al no ir, pues, el representante, no sé qué tanto peso tengo, o sé qué tanto puede decidir él, decidir él, y que digan, no, pues, le voy a hablar al jefe a ver qué dice él. Definitivamente, ¿por qué no vamos a ir por la chuleta? Falta, uf. Ah, entonces, ¿por qué hiciste así? Ah, es que recibió una llamada telefónica, pero no me respondía cuando le preguntaba si estaba ahí, y, pues, parece que colgó. Eh, ¿es localita? Claro. Bueno, pues, ahí está. Bueno, ahí está la llamada. Dale. Ahí está. Buenas, buenos días. Buenos días, tres, ahí. Mira, acuérdense que se tiene que ver las soberanías, pero hay una, paradójamente, injusta, preguntando, de Beatriz Gutiérrez. Beatriz Gutiérrez. ¿Qué pasó con Beatriz Gutiérrez? Este, disculpe, no la estamos entendiendo. ¿Aló? A lo mejor quería llamar a otro programa y se confundió. ¿Sí? Bueno, pues, sigamos con el... ¿No está ahí? Con la nota. No. No, pues, nomás lo que digo yo que era extremadamente interés que asistiera. Sí. Debido a que, a que, pues, ese era el tema principal de inmigración. Claro. Entonces, al no asistir, pues, ¿qué tiene que uno invita a los otros países con que lo inviten a él? Punto. Y que les ponga los problemas que tiene el pueblo de México. Bueno, pero el fin y al cabo también es decisión de él, ¿no? Pues, eso fue lo que hizo. Como representante de México, ¿él puede decidir si va o no va? Sí, creo que el próximo mes habla con... va a hablar una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos. Y, pues, no sé, pero... Pero ya lo había dicho, ¿no? El presidente de México, que si no invitaban a todos, él no iba a ir, pero no iba a dejar que México dejara de participar. Por eso mandó a su secretario de Relaciones Exteriores, el señor Marcelo Ebrard, y usted preguntaba qué tanto peso podrá tener este señor, pues, parece ser que va a ser tomado como una figura presidencial próximamente. ¡Hombre! Sí. No, pero si va a decir que eso yo no lo puedo decidir hasta que no diga el jefe. No, si lo mandan a él, va con todas las de la ley que puede tomar decisiones. Claro, siendo un representante de México, pues, tiene la voz y el voto que cualquier otra persona dentro de esa reunión, ¿no? Habla muy mal, así, de aquel, hombre, porque, pues... Pues, sí. Esto también, aparte de político, es amistoso, ¿no? Cuando le tocó, por ejemplo, al señor Barack Obama, que fue en Guadalajara, a la cumbre de las Américas, él fue directamente, llegó en su helicóptero, asistió, participó, vio y venció y se fue. Es polémico. Sí, pues, pero... Es polémico. Pero, pues, él sabe lo que anda haciendo, según él, pues, ¿qué puede pasar? Pero el pueblo respalda. Un por ciento, ya no como al principio. Hay mucha gente que está a favor de su gobierno. ¿Qué podemos hacer con nosotros con eso? Si les gusta el socialismo, pues, adelante. Si les gusta la dictadura. Adelante. Y si les gusta lo otro. Y si no, no se dan cuenta, pues, no podemos hacer nada, maestro. Hay un alma que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, y otra alma que responde que no hay más sordo que el que no quiere oír. O a lo mejor nosotros estamos ciegos y sordos y no sabemos qué pasa ya. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues, en fin, vamos a esperar a ver qué pasa y a ver qué noticias traen, porque el mundo anda muy mal, sobre todo en la economía anda muy mal, y ahí estamos en recesiones. Oh, sí. Y ahí vienen cosas peores, hijo de la guayaba, hay temor. Hablando de aguacates nomás, el precio de los aguacates, ¿cómo se ha disparado, maestro? No, hombre, no nomás los aguacates. Fíjate, en California, en Mendocino, 9.51 el galón de gas. ¿Tanto? Tanto. Mucha gente se está ya emigrando, dejando, vendiendo sus casas, y la mayoría están escogiendo a la gasolina. Sí, pues, porque es donde es más barata está la gasolina. No, y aparte que, pues, en modos viviendos aquí en ese estado, pues, no necesitan mucha lana para, bueno, para nosotros. El problema es que no hay muchas viviendas aquí. No, pero, pues, con lana construyes, no, con lana construyes, porque si tú vendes tu casa en California, pues, te dan buena lana por ella, sobre todo si vives en lugares como Malibú. Oh, pues, sí. Esos son caserones. La vendes en 15 melones, y aquí con uno te haces una casa mejor que aquella, que te pasa. Ya la hiciste. Y te puedes ir a Los Ángeles en una hora, te vas a Tucson, tomas el pájaro. A ti nunca se te ha ido el pájaro por andar a la carrera. Sí, claro, se me va. Cuando llegas a Tucson, compras el bolet y ya está reservado todo, en dos, tres patadas estás ahí. Y como dicen los águilas. Welcome to Nogales, Arizona. Welcome to Nogales, Arizona. Such a lovely place. It's a lovely place, it's a lovely place. Ah, raza, no, pues, estábamos en que la economía, pues, es un, es un, es el, esto ya sucedió hace muchos años, hemos pasado por recesiones como en el 2008 y diferentes tipos de problemas, ¿no? Pero hoy se está, cada día se está notando más el catotazo, ¿no? Tú ya vas a la tienda y no compras nada de mandado y ya gasta 100, 120 dólares y llegas con dos, tres tomaticos, tomatillos, ¿no? Y, y pues ahora te vas a tener que apretar el cinturón, pues, dosamente y más saludable también. Claro, ya en vez de tomates agarras mejor ketchup. Es que pueda pasar. Ahora, ya estás, yo ya estoy poniendo de moda de comer, o pipamente, y que sea lancha en línea. Y que pueda pasar, y ganar más rico, más a gusto. Tiene uno que ajustarse a los cambios. ¿Y qué pueda pasar, no? No pasa nada. Por ejemplo, la gasolina, todo, todo. Cuando sube la gasolina sube todo. Todo, todo. Y las sufridas amas de casa, las que estiran el dólar, son las que sufren las consecuencias, son las que se dan cuenta, ¿no? Las campeonas. Y luego el, el, el inútil se queja y por qué. Pero, ¿por qué me dices así, maestro? Si estamos en buenos términos. Bueno, es que me acordé de Paquita, la del barrio. Ah, pues no, en cuatro patas, ¿no? Es más, no te dije, rata inmunda, te odio y te aborrezco. Ah, bueno. Que ya es mucho, ¿no? No, pues eso se acepta, ¿no? Pero ya lo otro no. Inútil. Eso es donde uno raspa, ¿no? Me estás oyendo, inútil. ¿Se acuerda usted de las palabras del chonito? Sí. Y dice el Machu Picchu, cuando dice, me estás oyendo, inútil. Sí, y muy clarito, dice, ¿no? Ya se está volviendo cura esto, hombre. Parecen muchachos, parecen chamacos. Pero este momento auspiciado, ¿por quién, maestro? Uf, amarufo, pues nada más y nada menos que por Nationwide Vision, concibiendo Arizona, durante 35 años y ahora no es diferente. Usted y su familia pueden sentirse confiados con una visita a nuestras oficinas, sabiendo que hemos revisado cada paso de su visita con su seguridad y la de nuestros empleados, obviamente. Esperamos proporcionarle los servicios de visión que necesita de forma segura en estos tiempos tan inusuales. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su oficina local o llame directamente al 1-800-I-CARE o visite nuestro sitio web nationwidevision.com. Ofertones para que las aproveche. Ejemplo, dos pares de anteojos por únicamente 99.99. Incluye progresivos sin línea. ¿A poco? Como estos que trae el campeón. Compre un pares de anteojos y obtenga un segundo con un 50% de descuento y puede utilizar su seguro de visión que ya existe. Así aceptan la mayoría de los principales planes de seguros de la vista, incluyendo Medicare y Medicaid. Tiene horarios hasta, bueno, que horarios de sábado, eso lo investigamos. Vaya y ofrecen una amplia selección de monturas de las marcas de moda que tanto te gustan como Ray-Ban, Oakley y Kate Spade y todas las principales marcas de lentes de contacto disponibles y también pase y salude al staff. Es otro rollo, ¿no? Bien, ellos están ubicados en el 204 West Mariposa Road, suite 24. Su número de teléfono apunta a los locales, área 522-8732-33. Y saludamos al staff de Nation Wide Vision, que consiste en Susan Maya, la manager, assistant mayor Norma, Normita, muy amable, muy buena onda, y todo el staff Isaac Adelina, Ivonne y Yesenia. Visite Nation Wide Vision, ofrece servicios igual como en las grandes ciudades. Venga y vea y vea bien. Efectivamente. Y luego nos vamos a la pausa, volvemos con la oración del mediodía y más información, pero de la buena información local. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, el Máxima 99. A la una de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Dio 10 y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Today's Hits. Meshigayat Academy of Excellence. From Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Meshigayat Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Meshigayat is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Meshigayat Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Meshigayat Academy. It's the best choice for your child. You have important reasons to stay healthy. Your family, your work, your favorite hobbies. If you have prediabetes, you can make healthy changes and prevent type 2 diabetes. In Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program, a trained lifestyle coach will help you and a group of people like you learn how to lose weight, become more physically active, and reduce stress. It works. Find out how by calling 520-375-6050 and ask for Liliana or Tatiana. Todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables. La familia, el trabajo, nuestros planes a futuro. Si usted tiene prediabetes, puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2. Con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la Clínica Mariposa, usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que al igual que tú, quieren perder peso, ser más activos físicamente y reducir el estrés. El programa de cambios en el estilo de vida de Mariposa funciona. Para más información, habla al 520-375-6050 y pregunta por Liliana o Tatiana K-O-F-H-F-M Máxima 99.1 Nogales, Arizona Máxima 99.1 Only Hits El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es patrocinado por Diamond House Rentals en Decora, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más informes y reservaciones, usted puede llamar al número 52287408. Buenas tardes, pasa un minuto después de la primera mitad de este día 7 de junio del 2022 y continuamos. Hoy, 7 de junio, sí, cierto día de la bandera allá en el Perú, en Perú Salen. Tenemos información para todos ustedes y la exageración y politización en torno a las audiencias del panel del 6 de enero podrían resultar contraproducentes, advierte nada más y nada menos el ex asesor de Obama. Las historias que promocionan las audiencias de la comisión del 6 de enero que comenzarán este jueves en el horario estelar de la televisión ya que un garrote político entre comillas podría resultar contraproducente para los demócratas de la Cámara, advirtió un importante asesor del partido, el representante Adam Schiff. Adam Schiff promete nuevas relaciones explosivas. El panel contrató a un ex productor de televisión de ABC para que sea el mariscal de campo del evento hecho para televisión y el miembro del comité del representante Jamie Raskin está presionando a los miembros para que use los hallazgos para cambiar la forma en que se eligen los presidentes pero David Axelrod quien alguna vez fue uno de los principales asesores del expresidente Obama dijo que los demócratas deben ceñirse a presentar los hechos y dejar que el público sea quien decida. si yo fuera miembro del comité sexto o un sexto historias como estas presentando las audiencias con un garrote político me harían muy infeliz así lo describió Axelrod por el contrario los RS que esperan descartar los hallazgos condenatorios como partidistas se aprovecharán de ellos dejemos que los hechos hablen por sí mismos durante el último año el comité de siete demócratas y dos republicanos ambos separados del partido entrevistó a mil testigos y reunió ciento cuarenta mil documentos sobre los disturbios en el Capitolio que ocurrieron dos semanas antes de la toma de la posesión del presidente Biden el panel tiene la intención de presentar sus hallazgos en hasta ocho audiencias en horario de máxima audiencia para transmitir en vivo en múltiples redes a partir del jueves ocho de la noche Easter time Raskin prometió que las audiencias volarían el techo de la cámara no se sabe quién será llamado a testificar durante las audiencias ya que el comité no ha revelado los nombres de ningún testigo los demócratas buscan atribuir los disturbios al presidente o al expresidente Donald Trump quien impugnó la elección de Biden y alentó a una multitud que asistió a su discurso ese mismo día a caminar pacíficamente hacia el Capitolio cuando estallaron los disturbios los miembros de ambos partidos instaron a Trump a pedir a sus seguidores que se detuvieran pero él dudó antes de hacerlo Shift el demócrata de California que afirmó repentinamente durante la investigación de Mueller habría haber visto pruebas poderosas de que el expresidente Trump se coludió con Rusia para robar las elecciones del 2016 solo para ver a Trump absuelto de los cargos dijo que el público debería prepararse para las revelaciones impactantes esta semana nuestro objetivo es presentar la narrativa de lo que sucedió en este país cuán cerca estuvimos de perder nuestra democracia que condujo a la violencia dijo Shift creo que los estadounidenses ya saben mucho ya han visto una serie de bombas hay muchas cosas que no han visto pero quizás lo más importante es que el público no lo ha visto entretejido como una cosa llevo a otra cosa Raskin según Axios quiere usar las audiencias como base para des hacerse del colegio electoral dijo que las audiencias ayudarán a los espectadores a comprender quién está realmente detrás de los disturbios el comité selecto ha encontrado evidencias sobre mucho más que incitaron aquí y vamos a exponer la evidencia sobre todos los actores que fueron fundamentales en lo que sucedió el 6 de enero dijo el legislador de Maryland al Washington Post los republicanos afirman que la ingeniosa producción tiene como objetivo aumentar el apoyo de los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre y dicen que el panel es partidista los representantes Liz Cheney y Adam Kinsen son los únicos republicanos en el comité Kinsen fue sacado de su distrito en Illinois y Cheney enfrenta una primaria difícil en su estado natal de Wyoming ambos se encontraron en desacuerdo con el liderazgo republicano desde que se unieron al panel ya tenemos con nosotros a Alicia León para que nos hable sobre el segmento de la salud vamos a darle la bienvenida como se merece claro que siempre me dan esa calurosa bienvenida verdad esa acogida como me merezco como se merecen todos sus estimados radioescucha claro que sí les saludo con tanto gusto como lo hago todos los días cuando puedo el día de ayer no estuve aquí pero bendito desde que aquí estamos y traemos platíquenos miren pues que traemos a todos ustedes el segmento un segmento el segmento de la salud que es traído a todos ustedes por Mariposa Community Health Center y Community Health Services platicamos salud que se pueden tomar medidas para combatir la prediabetes y prevenir que avance a diabetes tener prediabetes no significa que automáticamente uno desarrollará la diabetes pero es una señal de advertencia cuando uno cuando uno no se hace cuando uno no hace ningún cambio el riesgo que la prediabetes acabe avanzando a diabetes es alto la verdad es alto sin embargo al tomar ciertas medidas como mejorar la alimentación y hacer ejercicio con regularidad generalmente puede hacer una gran diferencia se desconoce la causa exacta de la prediabetes nos dice Mariposa Community Health Center pero el exceso de grasa especialmente de grasa abdominal y la inactividad parecen ser factores importantes en el desarrollo de la prediabetes los estudios que creen han descubierto que la alimentación y el ejercicio son los tratamientos más eficaces para combatir la prediabetes y prevenir que avance hacia la diabetes por ejemplo un estudio que se les hicieron a las personas con prediabetes el programa el programa dividió a los participantes en tres grupos el primer grupo recibió medicamentos para prevenir la diabetes el segundo grupo recibió recomendaciones de comer menos y hacer ejercicio sin ninguna pauta específica respecto a lo que esto involucraba ni medicamentos al tercer grupo no recibió medicamentos tampoco pero se lo colocó en un plan de actividad fija en el que debería hacer ejercicio durante 30 minutos mínimo cinco veces por semana ese grupo también recibió todos los meses recomendaciones alimentarias para ayudarles a adquirir hábitos sanos y reducir la ingesta de comida eso es para lo que está aquí para ustedes mariposa community health center ellos le pueden ayudar a motivarse a hacer esos cambios de estilo de vida y pues prevenir o para retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 y otros no únicamente la diabetes tipo 2 y otros problemas graves de salud u otras condiciones u otras condiciones vayan infórmense pues con la clínica mariposa ellos nos ofrecen un programa gratuito con una entrenadora de estilo de vida una coach que se llama Tatiana Tatiana ¿la conoce? no, no la conozco pero la quiero conocer ah claro código para que venga ella y ponga también un poco más información claro que sí pues a eso me refería seguro que sí ella está certificada es gratuito es espera que le llame al 520-375-6050 la extensión es la 1348 y pregunte por ella para más información al respecto recuerden que el mejor momento para prevenir la diabetes tipo 2 es el día de hoy el día de hoy y el día de hoy no la pensemos más mariposa community health center su familia es nuestra familia nuestra familia aunque sí efectivamente si usted padece pues la prediabetes consulte consulte con el médico porque juntos pueden desarrollar un plan que le ayude a evitar el empeoramiento de esa afección el ejercicio comer bien mover más los pies que la boca no pasa nada no pasa así es bueno pues muchísimas gracias Alicia y ahora le toca el turno a Diego ay que bueno y pasa el siguiente concursante y pasa el siguiente concursante de la noche que pase el desdichado pues Diego como siempre toma asiento y aquí mero si ahí siéntate donde tú quieras aquí está bien a gusto que gusto tenerte aquí Diego no sé si recuerdas que a ti te tocó ser parte de este noticiero al máximo si como no tengo tengo gratos recuerdos este gratos e ingratos también no caray a ver ingratos porque aquí me acabé la vista de tanto leer pero no la verdad es que fue una muy buena experiencia aprendí mucho sobre este tipo de dinámicas radiales de hecho fue mi primer programa con este formato así que aprendí mucho en pocas palabras aquí se cayó el primer empujón en radial noticioso efectivamente y de este pero también hubo momentos acá buenos si tuvimos muchos invitados por ejemplo eso fue algo bastante interesante para mí muchos invitados que aportaban pues obviamente su especialidad desde no sé se me ocurre John Milton tuvimos muchos políticos tuvimos médicos tuvimos un poco de todo creo claro fíjate que algo que nunca te había hecho el comentario yo creo que cuando nos tocó compartir el escenario con Humberto Luna yo creo que tú no tenías conocimiento de la personalidad del aire que es Humberto Luna es correcto entonces yo no te quise decir y tú te aportaste como si estuvieras con Pancho de la tienda pero estabas enfrente de un el mejor locutor que bueno en ese entonces pues ya ya había salido en televisión en cine en diferentes como Univisión Telemundo Azteca así es 50 años en la radio una estrella en Hollywood en varias películas y tú no sabías nada yo no te quise decir el motivo por el que tú tomaste mi lugar fue porque a mí me mandaron me dijeron te vamos a hacer unos zapatos que guau guau guai que quién sabe qué y resulta que no eran afines con la pista efectivamente no podía caminar parecía que andaba pisando cáscaras de huevo y dije si me meneo me voy a pegar un santón digo una caída efectivamente y dije mejor te cedí el micrófono y tú como si nada así fue y creo que funcionó al final creo que de haber sabido quizá la trayectoria de Humberto si me hubiera sentido un poco más intimidado cohibido exactamente sí sí pero sí ya después de ese evento que fue si no me equivoco estrellas algo de de máximo buscando una estrella exactamente eso fue y fue en Río Rico este recuerdo que sí obviamente ya ya una vez que estaba en el escenario junto con Humberto pues ya me di ahí mismo la cuenta de la calidad ahí te entregaste total pues hice lo lo propio lo que pude pero bueno pues ahora ahora sí que con su trayectoria cualquiera se achica un poco ¿no? y y me daba temor sí sí no a mí sí porque pues es que yo lo conozco mucho tiempo y a mí me ha tocado ver con partidos en los ángeles en Tucson y sí sí me sentí acá porque yo lo conocí cuando cuando estaba en sus puros moles en su apogeo sí entonces dije yo uy este vato usted te comía pues de verdad porque tiene mucho muchas tablas mucho escenario y por todo el mundo andado exactamente fíjate es tan trabajador Humberto Luna que cuando salía de vacaciones organizó un segmento para donde quiera que andaba de allá mismo ha sido una transmisión en vivo para estar activo en radio siempre es que justo bueno creo que es lo que hace la diferencia entre una persona con su trayectoria que incluso en los periodos de inactividad para otros él estaba chambeándole duro sí y bueno pues siempre yo tengo gratos recuerdos de él porque además es muy buen anfitrión cuando tú vas allá que te comunicas con él claro que sí compadre ahorita yo voy por usted y te lleva y te da muy buena acogida cuando vas para allá como buen anfitrión de acá ahí sí no tengo nada que decir y amistoso exactamente una buena acogida como se dice ahí en Guadalajara una recepción es es una buena es anfitrión es la palabra exactamente y es increíble deja de todo lo que tiene que hacer bueno cumple con su trabajo pero después de eso te dedica el tiempo que tú te mereces eso se agradece como amigo eso me di cuenta que muy independientemente de la amplia trayectoria que tenía la vasta experiencia como profesional ya fuera de escenarios pues es muy simpático muy buena onda también muy sencillo además buena onda y cuando come pues ahí se quedaba en la americana y le decía un hombre está ahí te voy a llevar ahí me te invito a comer no 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 compadre un hombre está bien aquí ahí encontré un restaurantillo nomás cruzó la calle y era el que está ahí enfrente y está buena la comida ahí compadre yo nunca he ido a ese restaurante serio y él decía que le gustó órale pues que buena onda digo de Humberto se pudo haber puesto los moños claro pero no lo hizo porque es una persona sencilla a pie se venía para allá y se venía a pie a la radio que buena onda o sea que un gran camarada te lo recomiendo cuando vayas para allá que le llames y lo vas a conocer pues me daría muchísimo gusto y bueno a propósito de Humberto me quedé en que con este asunto del COVID que andaba ahí delicadito ya ya se no ya está recuperado gracias a Dios que bueno porque en estos tiempos pues ya sabes que la mayoría de todos nosotros no necesitamos trabajar nomás necesitamos lana efectivamente pero nada trabajar trabajo no para qué queremos entonces ya para con esta te dejo con la conclusión de que que fue lo que el momento que más recuerdas de cuando estuviste en Noticiero al máximo porque te tocó estar con Chonito y conmigo si 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 al principio alternamos con efectivamente con Marco Antonio con Chonito y ya después estábamos nosotros y bueno los invitados no sé yo creo que para mí fue una una experiencia bastante diferente pero fue enriquecedora en todos los sentidos aprendí un formato distinto y aprendí que aquí se puede ser multitask multitarea porque la la situación lo requería pero fue bastante digo yo bastante enriquecedora en general creo que fue una muy grata experiencia para mí ¿en radialmente te consideras todólogo en radio? no yo creo que me falta una muy muy larga trayectoria este o sea aprender todos los días se aprende pero sí sí creo que me abrió el panorama ¿no? me dio el panorama panorama radial exactamente sí efectivamente es que no me entendí estaba descuidado sí obviamente pues una cosa es estar uno solito en la noche en mi programa que es programa de todos y uno pues operándose la consola y al micrófono y otra cosa es ahora incluso con la incorporación de las cámaras que es algo también que inició este pues es completamente diferente ¿no? se vuelve un formato más enriquecedor y más interactivo ¿y te sientas más cómodo solo? yo creo que trabajo trabajo bien cómodo en ambos formatos o sea aquí la cuestión de estar interactuando con otras personalidades creo que se vuelve muy dinámico pero en la noche también disfruto mucho el poder compartir con la gente los temas que abordamos creo que también me gusta mucho ¿te gustó? así es ya con esta te dejo a ver vamos a pasar al tema de la economía ¿cómo la estás sintiendo localmente? híjole yo que tengo la dicha porque realmente es una dicha el tener dos trabajos sobre todo en el otro que es una interacción directa con el público estoy sintiendo ya la recesión con eso que se viene hablando ya se está sintiendo creo que viene fuerte pero en mi opinión creo que también va a depender mucho de cómo se preparó la gente para ello porque es algo que va a pasar ¿desde cuándo la estás sintiendo? ¿la recesión? sí pues estamos hablando de recesión claro ya de un ratito yo creo que desde el momento en que el valor por ejemplo de las casas se multiplicó desde ahí lo empecé a sentir obviamente las propiedades para el que compra está muy difícil ahorita está carísimo y fíjate que no te conviene vender tu propiedad porque con el aunque por más que te paguen con ese dinero no construyes otra casa no, no, no ese es otro tema que el material está carísimo obviamente todo requiere de transporte que requiere de gasolina y pues ya ya vemos que está por las nubes está material exactamente difícil entonces algo que quieras agregar para que saludes a tu público sí, claro y te despidas de él obviamente bueno, nada más decir que es siempre un honor estar porque en estos micrófonos pues en esta que considero ya mi casa también creo que paso más tiempo aquí que en la propia pero siempre es un gusto el poder tener unos minutos al aire el llegar a tanta gente que yo estoy seguro que disfruta mucho de este programa que sin duda es el más escuchado de la frecuencia sí oye y te da gusto cuando cuando te reconocen que tú eres de máxima sí, claro pues siempre es grato ¿no? el por ahí toparme con alguna persona que hace bien saludar y que nos hace saber que nos escucha en general ¿no? y que me pregunta por ustedes siempre es bastante gratificante saber que estamos llegando a esas personas y siempre has reconocido que aquí fue donde se traió el primer empujón totalmente es radial ¿verdad? sí radialmente ¿por qué tienes que ir respetido? porque a lo mejor hay gente que está apenas sintonizando ¿no? entonces no sabe de lo que estamos hablando pero sí no yo siempre voy a estar bien agradecido que Máxima me abrió las puertas y pues que me dio esta oportunidad de hacer algo que yo venía ya con la inquietud hacia tiempo pero que bueno por circunstancias de las vías no se había dado hasta que por fin ajá mira para que veas que si tienes público te dicen saludos Diego saludos él no se pandea como otros ¿no te pandeas tú? no 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 porque es el estimado Adán ¿cierto? sí el borreguito así es Adán pues saludos para ti amigo ¿no te tocó la costilla? no no me tocó la costilla te lo recomiendo la próxima sí a ver si hacemos otra se avienta para el asado sabe lo que anda haciendo el amigo ajá pues muy bien saludos borreguito saludos para él y también saludos para Román Campuzano Román necesito ponerme en contacto contigo no encuentro tu número pero no me lo vas a creer pero ahí me lo mandas a mí a mi correo y qué puede pasar me parece perfecto bueno pues muchísimas gracias espérate hay que otro saludo saludos ajá saludos a Diego buen vendedor de autos pero no dijeron que era un buen locutor loco o sea que como locutor soy buen vendedor de autos efectivamente muchas gracias Mario saludos para ti muchas gracias Diego y a seguirle dando gracias a ustedes con permiso y qué puede pasar no pasa nada nada nos vamos a darle mi machu pichu gracias Diego hasta luego gracias Diego fíjate que Ramón Campuzano nos manda saludos y nosotros se los devolvemos pero en porciones ilimitadas Arturo Romero mientras se acomoda el betún dice Arturo Romero lo siguiente buenos días y bendiciones campeones máximos puro canelo vive el rey Oscar hay que pedirle a AMLO que mande médicos cubanos a Nogales de Arizona ya que tenemos ya que no tenemos los suficientes y te asignan enfermeras hazme el fabrón cabor qué quiere decir eso ah lo dijo en griego en griego en griego fíjate lo como lo como hazme el fabrón cabor caborca caborquiuque queda cerca entonces sí ah no sé pero dice dice Mario saludos a Diego un buen buen fíjate le ha hecho muy bueno y aparte segmento auspiciado por ah se me olvidó decirle a Diego que ojalá que nos está escuchando para que no falta la celebración de la historia y el patrimonio de Nogales con historias orales proyectadas en los edificios históricos de la avenida Morley habrá títiles gigantes teatros de sombras actividades para niños comida música en vivo y cuentacuentos esta será completamente gratis el evento aunque se aceptan donaciones eso es para continuar haciendo estos eventos promoviendo estos eventos la histórica avenida Morley en el Seviste de Gala en el centro de Nogales Arizona ahí te espera Barrio History Nogales rehabita la avenida Morley en el centro de Nogales los días 17 y 18 de junio de las 6.30 de la tarde hasta las 10 de la noche disfruten pero con su familia para más información visita Barrio Nance Teatro te invita a este gran festejo donde habrá música baile cantos titides gigantes payasos y obras de teatro pero porque cuando dice payasos me mira así fijamente es que tengo que estar viendo la cámara y la cámara está ahí eso sí en esa dirección visítenos visítenos este junio 17 y 18 porque tenemos los patrocinadores también que son algunos fíjense para variar está Southwest Fork Life Audience Primería Alta National Endowment Arts también está NCD máxima 99 9-1 no puede faltar y fronteridades la línea y va a haber mucho va a haber mucho ahí campeón hay que ir hay diversión pero pues que pueda pasar viernes y sábado desde las 6 y 30 hasta las 10 de la noche sí iba a decir íbamos a decir hasta que el cuerpo aguante pero no decir cuál cuerpo pues ahí la seguimos en otro lugar pues claro nos vamos a la pausa y volvemos con la parte final de este su noticiero al máximo escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima 99-1 a la una de la tarde máximas going back música programada de 2 a 6 el Drive Time Show hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de 6 a 10 y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana todo esto en máxima 99.1 Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance en Texas su one-stop shop para Medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida Suite 123 en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona el beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar también podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición y que tenga los mejores precios para médicos especialistas y recetas estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos no espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Nogales, Arizona ahorre ese tiempo y dinero con su representante local estamos aquí para usted Right Choice Insurance en Texas su one stop shop para Medicare aseguranzas de carros casas income taxes y servicios de notario llame hoy al 520-264-8500 I'm State Farm Stephanie from Tucson and I understand life insurance can help your life's moments live on whether it keeps paying the mortgage maintains a current standard of living pays off debts or pays for college the life insurance you choose can be there when it's needed most by your loved ones so let me show you how to protect your paycheck and leave a legacy of love for your family call us at 520-433-4385 or visit us at elevateyourinsurance.net En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia el programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales también tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable para los jóvenes tenemos un grupo llamado Yara donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad para más información llama al 520-281-0579 juntos podemos hacer del condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas Jun's Tax Accounting tiene más de 40 años en el negocio de impuestos y contabilidad desde 1977 confía en Jun's Tax Accounting ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio Jun's Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar ya sea declaraciones de impuestos personales o de negocios impuestos de nómina y trabajos de contabilidad visítenos estamos ubicados en el 1031 North Banker Avenue aquí en Nogales, Arizona o contáctenos llamando al número 520-287-3681 confía en Jun's Tax Accounting ¿Tiene preguntas sobre Medicare? mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan y los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán ¿Quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local Here's the scariest statistic If you text and drive you are 23 times more likely to have a car crash Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road not on their cell phones or mobile devices Educate yourself Take the pledge Share the message Don't text and drive This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney Cloud FH Máxima 99.1 su noticiero al máximo vaya programa sin querer llegó este Alicia llegó Diego habló Pepe habló Pepe en el orden Pepe Alicia Diego Diego y ahora estamos nosotros fíjense que no sé si te diste cuenta Betún pero ya te bajas por aquí por el freeway por el oeste algunas veces hoy lo hiciste hoy no no lo hice ya están los letreros de ciertos personajes que se están lanzando para puestos yo vi uno yo vi uno por aquí por el banco aquí por Gran Avenida si si son los límites y uno que no no me gustó mucho ah caray porque decía ahora si es tiempo pero pues ya pero tiempo de que tiempo de que si ya ya tuvo su oportunidad bueno pues resulta de que el viernes se hizo oficial bueno ya estaba oficial pero no se hizo el conocimiento de todos los participantes me refiero a los que están se están proponiendo para para Cabildo ellos estaban con la idea ya se sabía esto pero no más que nadie lo recordó y y pues mala onda de ellos tú cuando estás en un en una posición tienes que estar en todo definitivamente entonces el sábado ya me desayuno con la noticia que ya se permitió te digo pero es ilegal no es que hay una nueva ¿cómo se dice? disposición sí de que ya puedes iniciar con tu promoción para candidato pero pues no más uno estaba listo de manera visual sí 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 entonces los demás pues van a tener que aguantar y los que no los tienen tienen que adquirir el proceso para que se los entreguen claro y luego luego empezar a promoverse ellos de esa manera sí porque eso viene a ser un tipo de ventaja ¿no? lo es ¿no? pero pero él se vale porque es legal la ley lo permite o sea que vamos a ver qué nos dice mañana el señor Maldonado a ver si ya está listo él para luego luego codo a codo con todos ¿no? claro ¿qué opinas al respecto Batún? pues yo pienso que pues mañana va a tener muchísimo de qué hablar George Maldonado precisamente porque pues viene fuerte viene fuerte y la gente es la que va de tomar la decisión si lo toma como nuevo mayor o si dispone que se quede el mayor que actualmente está es una decisión muy simple muy sencilla que cada persona va a decir pues yo quiero un cambio o yo quiero seguir con lo mismo le satisface o no lo que ha hecho el actual mayor o quiere buscar una nueva forma de ver si si la población de Nogales pues queda satisfecha con con lo que piensa o ha dicho hasta este momento ha dicho poco pero lo que sí me llamó la atención de Jorge Maldonado es que habla sin tapujos y habla con la verdad por delante bueno verdad que no lo podemos saber hasta si es que llega a quedar como como nuevo mayor pues que cumpla con lo que ha prometido pero a mí me cae me cae bien lo que ha dicho y cómo lo ha dicho se conecta con la gente y tú campeón Machu Picchu que opinas al respecto señor Maldonado sí o del señor alcalde actual no yo yo definitivamente no estoy de acuerdo con la gestión actual me parece que ya ha tenido demasiada oportunidad para mostrar que puede hacer por por Nogales y ya vemos los resultados que no hablan por sí mismos no o sea no tenemos un buen iluminado de las calles el el cuestión la cuestión de la limpieza también es otro otro tema que que está muy polémico el cuidado de las calles sin embargo pues la situación esta de de expandir las fronteras del 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 control del condado tampoco me pareció algo aceptable y que viene a ser una propuesta también de la de la actual gestión y en fin el el la forma en que se está llevando la la actual gestión y eso que no llevo mucho tiempo aquí apenas unos tres años pero pues sin sin embargo puedo comparar que la gestión de del del lado mexicano ha avanzado mucho más de la que esta ha avanzado en el periodo que yo he estado presente pues ahí está el paquetón que tienen las personas que que pueden votar aquí en Nogales Arizona porque si no perteneces a los límites de Nogales o sea fuera del condado tu voto no se no es validero tienes que ser residente de aquí de Nogales Arizona entonces tienen un una una muy buena responsabilidad para escoger entre el señor el actual que se reelige y el señor Maldonado eso es para alcalde de la ciudad ¿no? sobre regidores pues ya sabemos todos que tanto el señor Bojorquez como el señor Díaz y la señora López ellos están se están religiendo para otros cuatro años y los que están proponiéndose para que los favorezca el voto son el señor Joe Agustini el señor Doyle el señor Meléndez Meléndez y el señor González son los cuatro así es pero hay únicamente tres sillas ya una la que desocupó el señor Maldonado ya se ocupó con el señor Gradillas que eso no tuvo la necesidad de de pues de de que de que el pueblo lo eligiera sino que únicamente tú sientas fue designado ¿no? sí asignado y eso puede ser ¿eso es legal? pues yo creo que sí porque lo hicieron ya lo habían hecho con anterioridad con el señor Díaz cuando se salió el señor Robert Rojas que estaba ahí se lanza para 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 supervisor sí tuvo que desalojar la silla y y de repente amaneció el señor Díaz ahí pero nadie supo de eso y y nadie nadie supimos hasta que después ya era el señor regidor Díaz que ya había estado ahí entonces pero quien lo decidió nunca son cosas que pues no hay claridad no nunca se supo igual la hora que enseñaron que sentaron al señor Díaz tampoco se supo y hay inconformidad en la manera como están haciendo las cosas pero quizá ellos conozcan cosas que nosotros no conocemos y es legal porque ahí están bueno ahí están pero no sé si de una manera legal porque creo que se tiene que decidir por un cabildo no nomás uno va a decir tú siéntate ahí tú quítate por obviedad yo yo pienso también así pero desconozco las reglas que tiene aquí la ciudad y si lo están haciendo pues quiere decir que no no hay tos otra situación también es el hermetismo de la comunicación ¿en qué aspecto? que no tenemos información directa del cabildo no nosotros nosotros tenemos que obtener información triangulada tenemos que basarnos en los periódicos de Nogales Sonora cosa que pues también si lo están si lo están haciendo con justificada razón para ellos pero esperamos que ese dinero que están gastando allá sea con dinero propio que no sea con dinero del erario público ahora también el comentario que hice creo que que ayer creo que lo hice o no me acuerdo cuando que el dinero ese que cuando habló aquella señora que se están arreglando calles y todo eso pues eso no es ningún eso se tiene que hacer porque es un dinero que se asigna cada vez que tú echas gasolina las compañías que asustan las gasolineras aquí yo creo que por ley tienen que aportar no sé cuánto dinero pero un porcentaje de cada vez que echas gasolina todos los que usamos gasolina parte de ese lo que aportamos para por galón un centavo medio centavo no sé qué tanto va para allá se va acumulando ese dinero tiene que ir aparte y eso es para componer las calles de aquí de Nogales entonces no es que fulano lo esté haciendo sino que es un dinero que ya está asignado para eso entonces es un deber es una responsabilidad de la persona que está ahí ese dinero invertirlo cuando se acumula algo de dinero aquella calle están malas condiciones ahí vamos a meter ese dinero pero para eso tienes que tener claro yo pienso que la labor del alcalde es ver las prioridades de la ciudad que es lo que se tiene que atender primero en cuanto a lo que son las calles y una vez que ya tienes el recurso dices ok vamos a aplicarlo aquí y después aquí y después aquí y una pregunta entonces aquí entra algo tiene que ver el supervisor de la ciudad no supervisor sino el director de la ciudad tú dices el city manager el city manager algo tiene que ver con la asignación de esos recursos claro entonces es lo que lo que yo digo si un si tenemos un city manager él tiene que decir saben que estas calles debe estar enterado antes que nada que calles necesitan pues si un recarpeteo pero que pasa si no conocen hogares efectivamente de eso se trata obviamente se va a dejar guiar por lo primero que le digan si le digan mira ya si vamos a pavimentar tal calle ah bueno ah pues ahí vive tu compadre pues entonces ahora con la luz está demasiado oscuro aquí y eso puede ocasionar accidente entonces no sé si la compañía de luz también asigne de cierto dinero porque es bastante luz la que se consume aquí y si no la pagas te dan palo te la cortan entonces creo que también la que es en Tucson es la TEP Tucson Electric Power aquí es como se llama Unisource Unisource entonces me imagino que ellos también están colaborando con algún dinero deben estar aportando algo claro o no sé si el city manager le tenga que aportar dinero a ellos no sé cómo se funciona y como no tenemos información siempre tenemos que andar adivinando y tú sabes que el que mucho habla mucho erra entonces eso de andar suponiendo y por eso mucha gente dice ustedes están tapando algo ustedes no hablan de esto es que no podemos hablar si no tenemos la información el documento real aquí lo lo de la luz en verdad que es es curioso la poca información que hay porque es tan es tan fácil ahora saber no sé si hay una reglamentación al respecto pero por ejemplo las luces de la ciudad podrían dejarse si es que se está pagando con impuestos de la población pues se se podría dejar de pagar hasta un porcentaje muy alto como pues lo que ha dicho Jorge Maldonado que él va a poner luces de LED luces que se recargan solas entonces ya no iban a tener que tener ese pago dependencia del grid si pero lo que pasa es que también hay que invertir guanalan en eso inicialmente pero no es tan caro ya todo eso no es tan caro las luces de LED no son tan caras si y ahora pues por ahorrar dinero pues tampoco uno puede decir me voy a pagar todas las luces porque vamos a ahorrar dinero cada quien es responsable por ejemplo en tu casa tú eres el que paga la luz con tu esfuerzo con tu dinero y las calles pues es responsabilidad de los servidores públicos pero en el recibo de luz te viene cierto porcentaje para el iluminado de la calle pues en mi caso yo no me doy cuenta porque a mi no me cobran ahí sin recibo cuando usted revise el recibo que paga la luz ahí le dicen de que le están descontando cada cosa me fijo cuando voy a las a las tiendas de comida que dice ahí los taxis cuánto va para el federal para el estado para la ciudad y por qué y para qué ahí está entonces pero no sé si los consumidores de luz eléctrica si ellos aportan un dinero para que haya mejor alumbrado porque ellos si son responsables el estado si es responsable de las luces de la gran avenue de la morley avenue que está totalmente en tinieblas y de este y pues no creo que no hay poder humano ni inhumano que les pueda exigir eso entonces definitivamente yo prefiero quedarme aquí del locutorcillo el locutor es el servidor público porque es mucha la responsabilidad y la paga aparentemente es muy poca pues sí lo que yo pienso es que si hay un cambio en las autoridades locales yo desearía mucho que hubiera una buena comunicación con los medios con Máxima en todo caso porque Máxima pues es una estación que siempre se ha preocupado se ha caracterizado por ser la voz de la mayoría de la población de Nogales entonces y no nada más de Nogales sino de todo el condado en general porque por ejemplo es otro rollo pero es sobre lo mismo en Río Rico hay muchas calles que están a oscuras y yo digo de allá quien es responsabilidad es un pueblo de nadie muchos dicen que es cuestión de los supervisores y entonces yo me pongo a pensar y conste estoy diciendo que no sé en realidad cómo se maneja lo que viene siendo la luz en Río Rico el alumbrado público entonces dicen que es cuestión de cada uno de los supervisores pero yo no he visto que se molesten mucho los supervisores por tratar de arreglar ese ese déficit de energía eléctrica en las calles es que uno tiene que hacer un reclamo personal hacia el hacia el condado si no lo hacen ellos no tienen por qué pero si vas y quieres quieres hablar o pides hablar con alguien que sea responsable o alguien que pueda escuchar este reclamo te van a decir te van a batear te van a decir no está aparte se supone que el supervisor tiene que estar constantemente supervisando cómo está el área obviamente además lo que a mí me llama mucho la atención es que los supervisores ganan bastante dinero y setenta y cinco mil al ciento ciento cuarenta mil ciento veinticinco ciento veinticinco mil al año entonces si están ganando bastante dinero qué es lo que les preocupa a ellos de de la luz deberían de preocuparse a ellos lo que parece ser y esto es son comentarios que nos llegan de mensajes vía red redes sociales que dicen que mientras lo único que les preocupa a esas personas es que le haya dinero suficiente para sus cheques entonces será cierto no sé pero al parecer parece que sí porque si realmente les preocupara la población a la que se deben a la que deben de servir pues tratarían de arreglar el déficit de de la luz no nada más eso hay cosas que hacen falta no digo que Río Rico sea un lugar pero la luz es muy importante pero la luz es es lo principal es de extrema importancia fíjate me voy a aportar un poco del relato pero dentro de lo mismo en una ocasión iba yo con un camarada músico por unas calles de Tuxón íbamos rumbo a un estudio y y cayó en un hoyote el mi camarada y se molestó mucho porque es una persona que paga impuestos y está muy muy enterado de lo que es la ley ¿no? se molestó bastante revisó el carro y salió averiado entonces fue a a un taller le dieron el presupuesto y se lo llevó al CIDA a Tuxón y no me lo vas a creer pero le hicieron un cheque pues sí porque cayó en un en un bache y el carro no sé qué problema mecánico se averió y se lo pagaron no sé si aquí podrás hacer lo mismo pues no lo vamos a saber hasta que alguien que le suceda algo a su auto que lleve haga lo mismo y lleve el recibo y le diga ¿saben qué? sucedió esto a mi auto aquí en tal calle porque hay un un hoyo un bache esto es lo que pagué quiero que ustedes me lo paguen fíjate recuerdo ahí vamos a saber recuerdo que a él le dijeron y hasta cuando lo hiciste esta evaluación este ¿cómo se llama? presupuesto presupuesto pues en cuanto caí el hoyo el carro trae un ruido si quieren ir a verlo pues está muy bien pero necesitamos que te hagan otro presupuesto con otra parte en otra parte dijo yo lo llevo al que ustedes quieran dijeron ahí está uno pues ahí lo llevo y le hicieron y concordaba mucho los precios y le dijeron aquí está el dinero y dije yo ¿a poco? no te van a hacer caso entonces hay cosas que desconocemos los ciudadanos comunes como yo soy un ciudadano común común sí corriente nunca dije corriente pero somos comunes entonces es que te gané el tirón no sí qué bueno se lo agradezco sí sí pero sí deberíamos de tratar de informarnos sobre todo de las reglas y las leyes que hay en estos casos y es que aquí como fronterizos y todo ese rollo no hay ningún problema yo total pero no hay personas que sí son tenemos que buscar porque mejorando nuestro conocimiento vamos a mejorar la ciudad vamos a mejorar la frontera la frontera es un símbolo un símbolo económico debería de ser un símbolo económico de los Estados Unidos que en la mayoría de los países del mundo son símbolos económicos porque cualquier frontera lo es cualquier frontera claro sí pero aquí no se ve que haya progreso y sabes que es lo peor que cuando tocamos esos temas se molesta la gente cuando tocamos este tipo de temas los funcionarios públicos se molestan y piensan que somos una radio negativa negativa que estamos hablando pero es que también cuando estás recibiendo tanto tacatotazo para mantenerte en un negocio no sabes lo que tienes que batallar y te siguen llevando recibos y recibos y cobros adicionales que bueno pero en este caso señor que pasa si se molestan pues se va a demostrar que les importa muy poco y al contrario se molestan en vez de ponerse en acción pues sí pero es en la intención de uno que 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 se pongan en acción sí claro en movimiento pero nos ganamos el repudio por estar por ser la voz de esas reclamos ventilando lo que lo que realmente es porque por ejemplo en lugares donde hay mucho anglosajón que ellos sí pues la mayoría son algunos son veteranos de guerra saben sus derechos tú sabes luego luego cuando vas a un barrio anglosajón que vas a ver las banderas a media hasta las banderas cuando son días festivos y todo ese rollo ellos están al pendiente de todo lo que está sucediendo en la ciudad y van y reclaman y su voz cuenta su voto vale y nosotros no tenemos esa porque desconocemos muchas leyes muchas reglas y también somos apáticos nos da flojera en hacer algo entonces es culpa nuestra de lo que la forma en que vivimos este segmento es auspiciado por right choice insurance en taxes y su one stop shop visita a su amigo Chris Velasco y háganle saber qué son sus necesidades por ejemplo él te ofrece te ofrece servicios de aseguranza de autos y de tu casa servicio de notaría Incantex y todos los servicios de de seguros como Medicaid Medicaid y todo eso él se encarga puedes llamarle al 520-264-8500 llámale a Chris Velasco e infórmese o visítelo en el 1071 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 aquí mismo abajito donde estamos nosotros aquí muy cerca nuestro amigo Chris Velasco un saludo right choice insurance en taxis y su one stop shop claro y un saludo permítame darle un saludo a nuestros amigos de pronto market ahí donde se encuentra papalocos tacos y burger un lugar donde no pueden faltar las riquísimas hamburguesas y los hot dogs estilo sonora también los sandwiches los nachos libres los papanachos los barbecue y cantidad de burritos para desayunar comer o cenar en donde en papalocos tacos y burger un saludo para ustedes a esta hora y una felicitación para mi nieta Estacia hoy está de cumpleaños mi niña mi nieta felicidades para Estacia pues despídete Betún ya nos vamos amigos nuestros gracias son las 12.54 minutos el día de mañana si Dios lo permite estaremos de nueva cuenta llegando prácticamente a la mitad de la semana semana laboral obviamente y los invitamos para que nos acompañe martes Betún hoy es martes pero mañana va a ser miércoles si 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 mañana va a ser miércoles así que los invitamos para que siga conectado con nosotros gracias amigos nuestros y como siempre les digo portense bien nada les cuesta mira déjame contestarle a este a Mandy Tapia dice buenas tardes estoy hablando al número mágico 522 877 6885 y no contestan desde ayer estamos manifestando dificultades con la línea telefónica y ya estamos hablando pero dicen que está todo bien y aquí también está todo bien pero no tenemos línea servicio tenemos servicio pero nos puedes llamar aquí a Mandy Mundi Tapia llámanos aquí al a cabina a cabina y aquí te tendremos el número nos gustaría saber cuál es tu inquietud y Mario López dice ¿por qué no hablan con el mayor Romero? a ver qué pueden hacer saludos ah con la mayor está hablando de de Tuxón Regina Romero Regina sí 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 no no mayor Romero vamos a ver saludos sí bueno vamos a hacer eso pero también hacemos un llamado a este Ramón Campuzano que nos llame allá bueno Román Campuzano Román Campuzano que nos llame que nos mande un correíto con su número porque lo extravié despídete mi champion ya nos vamos muchas gracias por su sintonía estaremos el día de mañana nuevamente con más información a partir de las 10 en punto gracias por su sintonía los dejamos en manos del propietario de la voz que escuchan Oscar Omar señoras y señoras damas y caballeros como es una costumbre este arroz ya se coció nos vamos pero no se quedan desamparados se quedan con la mejor música de máxima 99 uno máximos going back lo mejor de 70s 80s hasta 90s después lo recibe Diego Díaz tipo 7 después se oprime el automático y si el altísimo el altísimo lo permite aquí estaremos el día de mañana por su atención gracias y chao bye que ver escucha escucha